¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí para jugar. Kiki Kaikaerron, ¿cómo estás? ¿Qué te andan viendo? Ando acá con el buen Herz y ando yo también, Artemio. Saludos, buenas noches. Saludos, aquí también ando yo. Ahorita ahí vamos rotando. Antes que nada, pues les muestro la PCB. Ya había jugado yo este juego solo hace muchos años. Hace mucho tiempo, nada hace como ño y cacho. Pero ya tenemos mejor setup, ya tenemos invitados. Por eso ven que tiene todos estos disipadores. No le quise tapar evidentemente el hermosísimo custom que tiene de la pura placa. Ese es el MCU que hace y evitó la emulación de este juego por muchos años. Pero maneja las colisiones y cálculos matemáticos este MCU. Y tiene, pues bueno, ahí a Kiki. Y este, el cinte está en esta parte. Tenemos las ROMs. Por acá anda el CPU principal. Acá andan seguramente los cintadores que son dos AY8910, si no tengo mala memoria. Que de la época, pues era antes de que hubiera Yamajas. Memorias RAM. Y pues la parte de video. Y como pueden ver es casi puro TTL. Todo esto no maneja custom. Por eso tiene el MCU para controlar la piratería. Todos son TTLs. O sea, esto literalmente un estudiante de ingeniería electrónica lo podría armar, ¿no, Hertz? Así, tal cual. Es pura lógica. Es pura lógica. TTLs son puras compuertas. Una PAL. Dos PALs. Este, los procesadores. Los cintas. Y el MCU es el único que impide que lo puedas copiar tal cual. Y la placa es un juego, una placa de 1986. Que de hecho, este, se llama, eh, el hardware, le suelen llamar al driver, eh, Taito, eh, KNR del 86. Porque había un juego de soccer de este 1986, de México 86, que corre en esta misma placa de Taito. Y son los dos juegos que corren en este hardware. Este, al ratito les enseño el manual. Que sí lo tenemos, lo tenemos original, por fortuna. Pero, pues, ya podemos empezar a jugar. Mientras voy saludando, está el J. Bueno. Jo Jiménez, ¿cómo estás? Eh, Hardcore Gamers, ¿cómo andas? Beto Basurto, Paul Jurado. Saludos. Marron Rosales, Castled, Edgar Holguín. Este, H. Wells, que fue el primero en llegar. Claro que llegaron a tiempo. Muchas gracias y bienvenidos. Amo esa PCB, dice Jo Jiménez. Y, pues, ya andamos acá. Roll, ¿cómo andas? ¿Ya has jugado este juego antes? Sí, sí lo he jugado. Me gusta muchísimo. No soy bueno, pero vamos a tratar de mejorarlo un poquito. Obviamente el que más he jugado es el de Super Nintendo, ¿no? Que es... Sí, o sea, no este juego, la continuación. No este. Estaba haciendo la re... ¿Cómo dirías? El remake. Es como un primer remake. Sí, yo lo considero una continuación. Pero sí es como un remake. Tienes razón. Tienes razón en mucho... O sea, es las dos cosas, al final de cuentas. Porque la licencia es de Taito. Y si se acuerdan, la versión de Super Nintendo es de Natsume. Literalmente, Taito ya no iba a sacar el juego. Natsume compró los derechos y decidió sacar su propio juego con la licencia de Taito. Que es un caso, pues, poco común. Y el juego, este tuvo port para Famicom Dix System. Y para PC Engine. Yo tengo el de PC Engine y es donde lo conocí. Y me enamoré del en PC Engine. Y pues ya después tuve que conseguir la PCB. Porque a pesar de que el port de PC Engine es muy capaz. Pues el arcade era todavía mejor a pesar de los años, ¿no? Claro. Es un juego muy bonito. Dice J. Bueno, 1986, buen año. Solo cosas buenas nacimos ese año. Eso, eso. Exacto. Ahí es, te pueden notar, digo, ahí está la nota. Tanto Herz como J. Bueno son del 86. Y Rolly y yo somos una década antes. Exacto. Sí, somos contemporáneos. Entonces está interesante el balance ahí. Y qué interesante también que hay un juego del Mundial del 86 que corre en este hardware. No sabía. Exacto, exacto. Solo son dos juegos que están en el driver de mame. Y son estos. Son Kiki Kai Kai. Y ese MSU creo que apenas lo acaban de capear bien, ¿no? Sí. Bueno, de construir. Corría con el código de la bootleg. Porque sí hubo una bootleg de la época y tenía muchos errores porque tenía lo que le adivinaron en el bootleg, ¿no? Para las colisiones. Creo que lo hizo RCA Víctor. A ver si hay este core. Estaría muy bueno. No, RCA Víctor es buenísimo. Sí, es el... ¿Y tienes ese juego del 86? No, no, no lo tengo. No, no lo tengo. Debería tenerlo. Nada más por ser México 86, ¿verdad? Debe tener un botón para faller el penal. Pero seguramente... Seguramente... Está programado para eso. Seguramente lo... ¿Cómo se llama? Lo buscan mucho para convertirlas en Kiki Kai Kai, ¿no? Capaz. Gen X contra Millenials, dice J. Bueno. Sí, porque había dicho Gen X contra Boomers, pero no. Te equivocaste en las dos generaciones. Está bueno. Te adelantaste en las... Sí, sí, sí. Nos recorriste a los dos. A los dos grupos. Starshark 46, dice que es el de los juegos que ha llegado a cruzar. Qué padre. Yo nunca. Nunca, pero es muy bueno. Tomás Castro, ¿qué tal? Richard Zeppeli. Buenas noches, Garda. Mil gracias, el pinche pollo. Dice, va la fichita. Ya te echaron la ficha, Roll. Eso, chaval. Mira, ahí te va la fichita. Ah, mira. Que el del Mundial 86 es una pedazos de dos pisos, que por eso usa este conector blanco. Entonces, trae el extra. Trae todavía seguro más ROMs, ¿no, Jo Jiménez? Muy probablemente sea ROM, ¿no? Seguros. Pero sí se puede convertir uno de soccer para un Kiki Kai Kai. Seguramente. Son esos de carta blanca. Seguramente. Habrá que ver, ¿no? Sí. Porque a veces es idéntica, porque si llega a este grado de tener esto, seguro... Seguro puede ser convertible. Y no era nada caro, ¿eh? Cuando yo lo compré, no era nada caro el juego. Pero, ¿quién sabe cómo ande ahora? La toma anda un poquito loca todavía. Mira, está... Está un poquito... Como si fuera Kubrick. Y pues no. Exacto. Ande. Listo. Ya está centrado. Ya está normal. Listo. Haz Roll. Vamos a ver. Vamos a que me haga el dulce amor este juego. Que Roll lo estuvo practicando como dos horas antes de empezar. No, no me humilles más. No, nos va a millar a todos el juego, güey. Esta cosa es de verdad, este juego es difícil, ¿eh? Sí, van a ver que le van a agarrar la onda. Al principio les va a ser... Al principio duele. Sí. Sí, les va a ser de todo el juego. Ya después, este... Van a mejorarlo. Bueno, es un shooter como tal, ocho direcciones. Pero la cosa que es interesante, que fue innovadora, es que ustedes tienen. Es un botón de... Podrías decir de defensa. Ajá. Es como mille attack. Es mille, ¿no? Ándale. Sí, pero rebotas balas con esto. Sí. No todo, pero sí. Sí, puedes rebotar balas, puedes matar ciertas cosas, ciertos enemigos. Y si sale la chiquita y bueno en el juego de Taito, pregunta con esta abuela. No sé. Dice, Jerry, esa placa tiene tantos chips que parece el chicharrón del carnudo. No antojes, no antojes. Buenas, Wookie. ¿Han visto la página de este juego en The Cutent Room Floor? Hay una sprite de Sayo sangrienta, parece que... No, no lo he visto, ¿eh, Starship? Lo tengo que revisar. Y hoy estuve en The Cutent Room Floor, pero en The Cutting Room Floor, por este... Troubleshooter. Por Battlemania, para mandarle algo a algunas cosas. Pero... Pero debo de entrar aquí. Es gran chiquita, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Shinwe Muñoz dice que los admiro mucho de ese toque. No, gracias. Un placer estar aquí contigo y gracias por venir. Mr. Turco nos dice, muy buenas, juegazo. La versión de TCNG es tan buena como dicen. Es buenísima, Mr. Turco. Ay, a ver, acá. Está difícil. Sí, Alison Pastel, ¿cómo estás? Dice, buena elección de juegos. Sí está difícil. ¿Sí lo has jugado, Alison? Luego nos cuentas qué tal. Chicharrón de la Ramos, dice J. Bueno. Está un poquito la hora de comparación del arcade. Gracias por decirme. Ahorita lo arreglo. Que justo le acababa de bajar a las voces. Porque estábamos aturando. Entonces, fue culpa de eso. Gracias. Ya lo pundí. Cuéntales lo del... Ah, claro. Le sale una ruletita al final. Eso que sale es como si fuera una máquina de estas de una tragamonedas. De esas de palanca. Y tiene que salir tres números y te pueden dar premios. O sea, tienen que ser tres números iguales. Creo que sí, pero hay otras combinaciones. Ah, uy. Sí, ahí te dice la vida es una tómbola, tómbola, tó, 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 tó. Saludos, mi bro Artemio. Yo no sabía que el juego de Pokémon Rockies salió en arcade. Siempre me imaginé que te explico de SNES. Le puse el nombre para que supieran qué era. En realidad, no es el mismo juego. Es la versión original del juego. Que salió en arcade. Y luego Natsume compró la licencia y hizo las versiones de Super NES. Pero el juego original es este. Dice Alvaldez. ¿Qué dilema? Verlo ahora en vivo, guardarlo para luego y tener algo que ver en la semana. Pues está el otro, está el Rodman Artenio. Sé que es otra cosa, pero está ese también ayer. Gracias Alvaldez. Pero pues si no tienes paquete del arte, deja, guárdalo. Y si no pasa nada, pues aquí quédate. Joaco, saludos a mi hermano Rodman, dice Joaco Núñez. Froy, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos. Saludos, Froy. ¿Uy no habrás canal? Sí, tenías canal. Sí, tiene. ¿Sí tiene? Sí, sí, tienes canal. Fíjate en el número 9600, J. Bueno. Ajá, en el High Score. Lo que pasa es que por el piso, que tiene tanto detalle, seguramente se te están perdiendo. Pero sí, sí hay escanets. Sí, si ves los scores, ahí se nota. No lo veas en el celular, carnal. Dice Joaco, mi bro Artemio, yo tuve que estará lanzando sus primeros capítulos de Atomics, se veían bien chavos. Pero qué buena oficina tenían en paso, qué pasó con sus operaciones. Yo nunca trabajé en Atomics, Roll nunca trabajó en Atomics. Esas eran oficinas de Atomics en aquel entonces y de gamers. Nosotros solo éramos invitados. Sí, solo éramos invitados, jamás trabajábamos en ninguno de estos neres. Dice Guardiol, miren, una referencia a la suite 240p, es el scroll vertical. Ah, muy bueno, sí. Sí, como soy malísimo en el pixel art, un día tal vez cuando haya alguien que quiera hacer pixel art propio y lo quiera meter, sustituyo el de Sonic y el de Kirikai, de momento pues son los que están puestos. Es mejor esta versión que la de Super, no Shimizama Games, esta es la versión original. El de Super es un remake, entonces son cosas bien distintas. ¿Qué tal de Maskman? A mí me gusta muchísimo este, son cosas con un sabor distinto. El de Super sí es como sería un juego ya de Cave, digamos, y este de Super es como un juego, o el de Arcade es un juego de Toatlan. O sea, el sabor sí es bien distinto. ¿Qué te gusta, güey? Te está vendiendo frijolitos, arrocito. ¿Les gustó el remake de Poké and Rocky? Claro que sí, Francisco Salas. Buenísimo, este, Reshrine te le pusieron, ¿no? Estoy viendo el 1080p, tele de hace 10 años, no está tan tanto como otros. Pues sí, me imagino. Yo creo que por la distribución del pixel art. Es un pixel art bastante saturado. J, bueno, es el Dr. Bueno, sí, al Valdés. El hitbox es enorme, qué bárbaro. Entonces, es todo el sprite. Gracias, Richard Zepeli, sí. Sí, pues es tradicional. Y ese rol de Artemio en Atomic se veía en llenos de vida. ¿Qué estás implicando, este, Richard Zepeli? Se veía en llenos de vida, güey. Un abrazo, Froy. No ponme una paliza porque no tengo... ¿Qué es lo que está tirando? Está tirando sellos para sellar demonios. Ah, claro. Sí, yo pensé que decía del frijolito del otro. Bueno, me he hecho una fichita más. Ya, mira, tres fichas del rol, eh, atascado, ya. Le gustó, le gustó. Bueno, bueno, no, no se den, no, vas, vas. No, no, le gustó, le gustó. Está bonito. Dice Massman, me haría muy feliz que hicieran un par de fichas de New Zealand Story. Pues aquí está y todos me hacen el pelo. A mí lo tiene escondido. Sí, exacto, lo tiene para que nadie lo vea. Mira, cuando entras al cuarto de Gates es la única que se ve. Sí, es cierto, ya, disculpen. Sí lo tiene con etiqueta visible. Y es la etiqueta más visible de toda la habitación. Aquí está el New Zealand Story. Perdón por el charorazo. Un juego muy lindo de New Zealand Story. Muy, muy lindo. No sabes qué es, ¿verdad? No, no sé qué. New Zealand Story es un juego donde en Australia se roban a la novia de un kiwi y el kiwi la tiene que ir a salir. Es una maravilla. Me tocó jugar el de Super. Está bien con el multiplayer. Este tiene multiplayer. No, Alison. Este es de un jugador. Que es casi 10 años antes, Alison. No son 10. Ponte unos 8. Pero unos 8 años de diferencia. Buenas, ahora sí le atiné a un par de fichas. Aquí andamos, nothing. Perdón, Estefren. Dice, nothing. Ándale, canijos. No sabía que tenían esa cosa. Si un día tienen problemas de dinero, ya andan los 4-0. En serio, no tengo idea, ¿eh? Pero gracias por avisar. La de Game Boy Advance no se podía rodar, ¿o sí? O estoy muy menso. No, no se podía rodar. Porque la de Game Boy Advance es un remake de este arcade. No un port de la de Super Nintendo. Aquí no puedes echarte el pistol. Exacto. Eso fue agregado por Natsume. Balmori, ¿cómo andas? Hola, chicos. Buenas noches. Nos dice... Saludos, Balmori. Vean X-Men 97. Dice, un jersey MX pirata. HZM. HZM. Monohidratada. Nothing. Hablando de ese, ¿tiene el bootleg de ese juego? ¿Dónde era un niño caballero? Creo que el bootleg es más difícil de conseguir que el original. No. Knight, este... Algo, ¿no? Pero sí, no lo tengo. Cuando un par de fichas de Pandora Box, dice Mask Ninja, siempre usamos Pandora Box Mask. La verdad es que esto es un green screen y esta es una foto de Google. Y tenemos aquí, este... Lo podemos rotar. De hecho, este... Hay alguien con el mouse moviendo la placa. ¿Es el primero? Ya. En News in the Story, uno de los kiwis de portada sale fumando. Sí, es correcto, menudillo. Está fumado, entonces. Sí, tengo Monster World, este... Pero tengo... Nada más tengo, este... El 3. No tengo el original de Mask Mask. En Family System está la versión, ¿no? Sí, esa no la he jugado. Ya se ven viejos los cerros, dice 2010. Ya estamos. Ya para los 70, ¿no, Ron? Ya. Ya, ya, ya. Estamos viernes. Ajá. Haunted Castle no lo tengo. Samuel Cortés. Shamsama Games, dice, salió entonces. Esos ocho años antes. Y como está eso del remake, no entendí bien. Mira, salió este flaco en el 86. Taito tenía esta propiedad. Salió para NES. Salió para PC Engine. Y años después, Natsume, otra compañía, compra los derechos y saca otro juego. Otra versión. Que es el, este, el Poké and Rocky que conociste en Super Nintendo. Ah, dice Richard Zeperick. Corrijo. Se ven mejor ahora que en Atomix. Ahora es cuando dijo que se ven llenas de vida. Exacto, exacto. Nos veíamos mal hace 10, 15 años. No lo sé, no lo sé, Rick. Parece falso. Inviten a Jiri otra vez. Pues luego hay que ver eso. Bueno, Star Shaker, dice, en otras palabras, este juego, Kiki Kai Kai, es el primero de la serie. Poki Rocky es la secuela, secuela slash remake, Star Shaker. Pero sí. Y luego más juegos. Exacto. Luego, este, el Kuro no Manto. Kuro no Manto. El, este, el mantel negro, para, para, para mal traducir. Es la capucha negra, este, negra, ¿no? Más como. Kuro no Manto, no Manto, se llama, ¿no? Ajá, exacto. ¿Esta serie es un Protorron and Gun o es considerado un shoot'em up? Es un shoot'em up nothing. De hecho y derecho. Sí, porque no ves, este, o sea, está el asunto, es algo intermedio en el sentido de que tú controlas el scroll, pero era algo muy normal en esta época. Ya la chavista nos dice, si juega bien el don. El don. Me acalentó. Dice nothing, el Kiki Kai Kai, es una continuación de este, o una especie de reboot. Las dos cosas, ¿no? ¿Alguien sabe qué es lo que tira? Es lo que te respondí hace rato, más que van, son sellos. Los primeros, los blancos, son sellos. Y ahorita que hizo el uplaves, son como charms, ¿no, Ron? Sí, este, y son como podercitos, a mí que no sé cómo funcionan bien, pero sí. Son muy molestos ese cambio que hizo, Ron, pero dispara más rápido. Sí, y tiene muchísimo más poder, me acabé rapidísimo. Sí, 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 sí. Supongo que jamás llegó a México en forma legal. Pues yo creo que sí, pero quién sabe. O sea, de forma legal en el sentido de que Taito lo haya traído, eso se te cuelga en la espalda. Sí, por eso le pegué a un guapo. Pero de que hubiera habido un original, seguro sí. Sáquese. Mira, ya tumbó el high score este cabrón. Sí, ya. Pues ya que lo acabe, ¿no? Con una ficha y agua, sí, sí. Ahorita te digo hasta dónde he llegado yo, en los streams. No, pero creo que fueron dos fichas al primer jefe, ¿no, Ron? Y ya después, ya míralo, ya le quedaron calor. Ya que se pare el don, que deje jugar al niño que está atrás. Ya me toca, señor. El don. Dice Ruby Weapon, Raiden de The Yokais, exacto. Qué buena descripción, Ruby Weapon. Es una descripción de conocedor. ¿Eras? 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 Te mataron los melones. Los melones. Las sandías. El melon pan. Dice Kevin Lemus, qué bonito se ve en 4K. Es la idea, Kevin. Gracias. Uy, uy. Gracias aquí a todo el equipo. Y al buen Mike Chi también. Pero gracias a Raul y gracias a Herb, se ve como se ve. Son sellos, como la Reimu Hakurei. Dice Jack, si no me recuerdo, ella es un mico, o sea, una sacerdotisa. Estás en lo correcto, no tengo. Son sellos. O sea, son pedazos de papel, digamos que en cierta forma benditos con una escritura, para sellar a los demonios. 300. Nada. Nada, pues listos. A ver. Enter your initials. Iniciales. ¿Se acuerdan de un juego que era como plataformero de temática asiática como budista? Pues quién sabe, más que ya no sé. Muerte por melones, suena genial. ¿Entraron a la serie de Fallout? No, menudillo, nunca le entré. No. Allison dice, lo que tira son como fudas, que son como amuletitos para espantar yokais, me parece. Estás en lo correcto, Allison. Ese gong está chingón. Mira, te dan vida a los 70. 70 mil y 150. Que Roll hizo una. Tumbarles score va a estar bueno, eh. No, no creo, si apenas es mi primer pitch. Ahora, ¿esa sí es de verdad tu primer pitch? Sí, este es mi primer pitch. En su vida, dice Urizen. En sí se rifa el don y es un juego de sueño. Entonces, es pelea justa. Va a ganar... ¿Cuál está más viejo? ¿La placa o hers? Este, yo creo que yo. Supongo. No, tienen la misma edad. Y no le ha fallado en un TTL. ¿Puedes decir lo mismo? No. Ah, si malditos se viven. Sailor Mars, es correcto. Sí, eso es para que te muevas. Es presión. Sí, ya los vi. ¿Ya usaste el segundo botón también? Esas tienen cosas, eh. Esas lamparitas. Esas lamparitas son de Alex. ¿Se ven que le llengan? Límpialas con el sacudidor. Es un sacudidor. Para que Aldo ahorita sí se retorza haciendo. Sacudo por no. ¿Hay límite de tiempo? No, pero si te tardas, llega la banda pesada. Llegan los zombies esos manchados. Que no se mueren, se te juntan, ¿no? Exacto, son como las calajas de Castlevania. Eso, avanzas o avanzas. No sé, pues que le hice. Ay, güey. El sacudidor, el sacudidor. El plumero. El plumero, el plumero, sí. La banderita de Start de las carreras. Que esa también es una, es este, realmente no es una banderita. Es una, este. Pégale con el, con el otro. Tiene, es de estas que tiene como tiritas de papel, ¿no? En la punta y es para también, este, bendecir. Seguro J. Bueno nos puede decir los términos correctos. Se empiezan a contar estos. Dice Shamisama Games. ¿Con los años no duelen los dedos de tanto botanero en la máquina? Déjale, preguntamos al más viejo. ¿Duele, no? Nada más me lleva un mes. Este, no, eh. Todavía no llegamos a la artritis. Pero después vamos a tener que usar el Ore Commander. Que es este, te pones aquí en el dedo, es un, lo vendían para jugar en arcade. Y tenía un motorcito para que apriete el botón solo. Pues este, por la ruta vamos a necesitar Neuralink, bro. Algo así. Dice Nothing. ¿La licencia era compartida por Taito Natsume o se la compraron? ¿Cuál es que tienes defensa con el número? Con el sacudidor. ¿Quitar esas bolitas? Sacudo, por no barrer. Sí. Este, les compraron la licencia para poder hacer su juego en Super Nintendo Natsume a Taito. Ojalá hicieran un remedio a todos el estilo Ressrine. Ojalá. Pero bueno, está el Ressrine. Ressrine es el relanzamiento que hicieron, remake, de PlayStation 4. Mejor la reco, más elegante, dice J. Bueno, es correcto. Voy en cae. Sí. Sí. Qué bonito. Ay, sí tiene las animacioncitas de todo. Sí, qué lindo. Esa es mucho más potente, esa arma. Pero sí, la necesitas subir de nivel. Chinagate puede ser, ese sí llego por acá. Sí tengo Chinagate, eh. No más tiene una cosa que le tengo que arreglar. Yo le tengo muchísimas ganas a ese juego y nunca lo puedo conseguir. Hay que pedirle a Callus las piezas. Ya encontré mi lista de piezas. Que tengo pendientes. A mí sí me llegaron a dar las articulaciones de los dedos cuando dejaba de jugar mucho tiempo el Marvel's Street en la secundaria. Era síndrome de abstinencia, dice Rufi Weapon. Diego Ramírez Martínez, perdón, dice, a veces me llegaron, me llegan flashbacks a este juego de la infancia, pero no sabía su nombre ni cómo buscarlo. Qué coincidencia. Pues ya estuvo, Diego. A mí sí me duelen las manos a veces de jugar. Ya tengo 39. Dice, no, este, 20-10 no games. Mi bro Artemio, el juego sí tiene su grado de dificultad. Mugroso pulpo no es fácil de matar. No, es bastante dificilito, Joaco. Con este sí vamos a sudar. Hay que medir las calorías con este. Qué pérdida fue que Taito se retirara. Ojalá hubiera durado más. Grandes joyas tiene en su historial, dice Nothing. Pues mira, este, Skwera ha sabido muy bien qué hacer con su propiedad intelectual y lo mantiene. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Paul dice, antes de este, el KKKK, hay uno que se parece mucho a este. A ver si encuentro el juego en la web, pues dale. A mí me gustan mucho estos cute em-ups, que son de, y siempre son. Shooters verticales con chicas. Twinkle Tail de, este, de Sega Genesis, me encanta. Es un género con el que, este, igual Zack Gaiden, Frey, me encanta. O sea, este género me traba. Los 3 remakes de Natsune están preciosos. El Ninja Warriors, el Wild Guns y Pokémon Rocky. Correcto, estoy de acuerdo contigo, Samuel Cortés. Hablando de Reimu, es curioso como Reimu se parecía más a Saiyo en su primer diseño. Por si acaso, este juego está en Titan Mildsons 2 de Switch Play 4. Sí, que lo acaban de editar y en físico. China Gate se merece un par de fichas. Sí, la tengo que reparar. Y ya tengo, ya sé qué pieza es, y nada más es cambiarla. Aero Fighters ya hubo 20, 20 y 10 no games. Ya jugamos Aero Fighters. El 2. El 1 todavía no. Magia, chavo. Magia, magia. Magia, 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 magia. Sí, sí, Joaco, sí están por aquí. De hecho, Marvel, Marvel y Capcom ya jugamos. Y nos partieron el hocico. Justo hace rato jugué Raiden en la vez que cambia de blanco y negro de regreso. Está bien perro. Icaruga, Errube Huepo. Icaruga. Icaruga, ¿pano? Es difícil saber eso, Shamisama Games. Tendríamos que ver las estadísticas de los chinos que las vendían. ¿Se acuerdan de alguna frase de Game Over? ¿Algún juego que se haya sentido personal? A mí al escuchar el Poor Boy en Gradius Gaiden lo sentí muy personal. Este... Sí, era bien manchado Gradius. Te dice cosas así como... Este... Come on. We're just getting started. Es así. Try again. Es un ancho. Este... No, pues el que se mancha así también es... Placing Star, ¿no? Es... Ah, You Need Practice también, ¿no? Bueno, o sea, ese es... You Need Practice. Pero te dice algo similar. Es... You Poor Skill o algo así, pero en English. Ya cuando te pones muy bueno en Gradius, por ejemplo, en el 5, pues ya te felicita y te vale. Bueno, pues te habla con respeto. Más que felicidad. Press upon your skills. Pero, hablando de Game Over, el que sentí más personal o increíble es el de Tecmo Knight. En el Game Over te dice... No Future. ¿No mames? No, tío. Qué puto post-mover mismo. Qué maravilla, sí. Oye. No, el Valdez dice... La monita se parece a Kazumi Todo, hija de... Ryuhaku Todo, The Art of Fighting. No, no es el que último por definición. El que último por definición es Cotton Nothing. Pero sí, es de ellos, Twinkle Tei también. You Need Some Practice. Hey, poor player. Es lo que dice, sí es cierto, Blazing Star. Hey, poor player. Dice... El tonto del Moai es épica. You think you can beat me with that? Loser. ¿Y ahora también tendrás una tarjeta que no haya llegado a la Arquía de México? Pues no sé, Joaco. Imposible saber eso. Me acabo de acordar de Gate of Doom. Necesitaríamos tener una base de datos de las cosas que sí llegan a México. Y eso no existe. Porque no sabes que haya traído un distribuidor, que haya traído un tercero. Que haya traído alguien por sus pelotas nada más, ¿no? En una maleta. No lo sabes. Porque hay gente que sí iba a Japón, que sí iba a la convención. Esta que se llama. Llama, de hecho. Shamisama Games, justo acabamos de decir. La Taito Collection, nos acaba de decir, ahorita te lo leo. Pero aquí arriba nos lo acaban de poner. Si no, ahorita bajo el disco, porque sí lo tengo. Bueno, lo tengo en Switch. Pero... Ahorita nos acaban de decir. Está en la Taito Collection que acaba de salir para Play 4 y Switch. Pero aquí está. Taito Milestones 2. Salieron el 1 y el 2. Y en Taito Milestones 2 está. Y según yo, también hay en las Taito Collection de Play 2. En la encuesta debe haber una opción que diga, lo conocí por Artemium. Gracias, Ferigne. Geraldux, buena noche. Buena y tranquila noche, dice Geraldux. Hablando de Cotton, todavía no estoy seguro de si me gusta la saga o no, dice Balmory. Me acabo de acordar de Gate of Doom. ¿Qué es piratería? Dice Masked Pen. En cuanto a estar la placa ahora, no tengo idea, Allison. Yo cuando la compré era bastante barata. Exacto, Nothing es el que hablamos. El juego de PC Engine es muy bueno y es un gran port. Arcade Archives también está, dice Star Shaker. ¿Tienes algún arcade gimmick con sus periféricos? No, por definición no. De hecho, siempre evité todos los arcades que no pudiera jugar en mis gabinetes. Pero sí tengo dos. Y uno de ellos es una maravilla. ¿Te echaste tres? Sí, tres. En una de ellas es una maravilla como, este, se llama, es donde sale Fidel Castro. Se llama Gril Aguar. Pero lo tengo en su versión original. Este, se llama Guevara. Guevara. Dice J. Bueno, que andan los 80 mil yenes. ¿Qué tal, este, Ritalin? Dice, hola a todos, ¿cómo va la reta? Pues hoy no es reta. La reta es contra uno mismo. ¿Cuál? No es contra esos muchos fantasmas. No, es que los sueños. Yo creo que esos zombies sí son... Como que avanzas, avanzas. No puedes quedarte ahí tonteando mucho, ¿no? DarkArk79, buenas noches. Saludos. Aquí estaba seguro que había algo. ¿No había? ¿No? Bueno, no sé. No, no sé. Tal vez tenía que hacer algo. Memoria. Nothing. Yo en Ebay vi esta placa en 7 mil dólares. No, no. No sé por qué se puso tan cara. Yo creo que hay que... Qué estúpido. Ebay luego también es muy, muy variable. Sí, no, rondando los 500, ándale. Sí, yo creo que... O sea, una cosa es que veas un Buy It Now en Ebay. A eso no le tienes que creer nada. Porque es lo que alguien está pidiendo. No es lo que se vende. Claro, o sea, si es un Buy It Now y se fue en eso, bueno. Sí, pero no se dejen ir por esas cosas. O sea, hay mucha gente que nada más sube las cosas así por eso. Sí, bueno, no Ebay. Ebay no es abusivo. Los vendedores son los que tratan de ver si pega y hay alguien que diga... Ah, pues vamos. Algún pudiente. Esta placa de llegar hay que hacer algo para poder ponerla en el show. Está perrísimo ese culo. Este, pues hice hace muchos años un hack superpitero con Arduino. Ahorita seguro que con una Raspberry Pico se podría hacer mucho mejor. Este... Este... No es análogo totalmente. ¿Para cuándo un par de fichas de Snow Brothers 3? Ya hubo. Ya hubo. Ya hubo, sí. Saludos Israel Pastrana. ¿Qué onda banda? ¿Llegando aquí un ratito? ¿Qué arcade es esa? ¿Qué juego? Kiki Kaikai, como dice en el título, por si quieres ver cómo se escribe. Este... Este Jaoco Núñez García dice que si tienes... House of the Dead. No, no tengo... En regla general no tengo nada que no utilice palancas. Tienen mucha vida los sprites. Eso me recordó a Newt, Celan, Starry. Sí, se ve muy bonito cómo se mueven. Sí, porque es Taito de la misma época. Saludos Alexin, buenas noches. ¿Qué tal Alexin? Estos estamos antes de tu época. Hay 8910, si no mal recuerdo. Los Tateclon con disipadores, pero... Antes del Yamaha, dice. ¿Qué sintes es a este juego? Este, según yo, hay 8910, pero no estoy completamente seguro. Puedes revisar. Este, esas bombas las utilizas con los dos botones, si no mal recuerdo. Ah, esa que dice la explosión ahorita, de repente. No lo sé. Ok. Ah, Valdez. Exijo un Snowbross Special con los personajes de software. ¿Eso existe? No sé. ¿Qué nos dice Allison? Ah, Valdez, Allison. Luego de los tianguis. Ahí se me movió. Los Snowbross Special. Los precios de eBay, si así los quieren vender. Sí. Muchas veces, mucha gente que vende aquí en México, obviamente dice, tengo internet, voy a buscar primero en eBay y quiere vender así las cosas, pero... Lo que hay que hacer es buscar en Price Chart y decirle, mira, pues a una cosa es lo que dice en eBay y otra cosa es en lo que se vendió en eBay. Sí, en lo que se han vendido. Sí, andale, sí, sí. Tontísimo. A ver. Ese par de fichas de Snowbross 3 tiene un final muy intrigante. Este Shmup también podría considerarse un Run-and-Gun. Pues, no brincas, no hay platforming como en los Run-and-Guns de después, ¿no? Como que el Run-and-Gun por definición lo inició contra. Y si te fijas, hay platforming y hay saltos y es horizontal, ¿no? Entonces es difícil decirlo. Pero los Run-and-Gun son shooters, sí, pero no son shooters puros, ¿no? Y este también no es un shooter, o sea, es un multiscroll shooter donde tú controlas el scroll. ¿Y si tiene Robocop 2? Sí. Fuego caro, pero que es muy malo en arcade. No sé a qué te refieres. La verdad es que caro y todo eso no tengo idea porque yo mis cosas las conseguí hace muchos años y no... Lo que era caro no es caro y viceversa. No aplica. Y no estoy al día. ¿Hers, habrá restock de Supergun? Sí. Ya me voy a poner en el... 2028. Pero hay. No, sí, sí, va a ver. Ya pedí piezas, lo que veí. Unos... Unos... Los potenciómetros que me faltaban. Unos... Gracias. Perdón a los que les volé la bocina. Alisson Pastel, jaja, sí, yo hago eso. Aquí en Tijuana pasa mucho. Sí, bueno, en general no en los que les... Oigan, tijuas. Es como decía Balmory una vez cuando dicen que vas a buscar en alguna zona de juegos. Dicen que ya tengo internet. Pero pues sí, pero también no es el precio en que se venden realmente las cosas. Pero así te lo quieran vender. Lamentablemente. ¿Te gusta Gilti Gear? Sí. Sí, yo no me tomaba muy en serio Gilti Gear hasta las últimas versiones realmente, pero es muy bueno. Igual Outzone, Fixage of Troopers. Gracias, Meco, un abrazo. Un par de fichas del doble dragón. Fighting del Leoneo Geo, ¿no? Y si ya lo pasaron o todavía no. No, te estamos esperando, Neco, para que vengas a enseñarnos. Ahora dice J. Bueno que para él son Shmups, Hechos y Derechos. Lo que es Outzone, Fixage y los Shockers. Sí, estoy de acuerdo. Sí, por la forma. O sea, puedes reclasificar, ¿no? Pero... ¿Los Run and Guns son Shooters con Runny? Sí. Pregunta R.D. Y con brincos. Sí. Como que se nota más el ambiente de plataforma, ¿no? Sí, eso. Y son un espro horizontal, ¿no? Sí. Entonces... Alejandro, buenas noches. Les amo este juego. Lo conocí por Artemio. Tengo el remake para PlayStation 4. Qué chido. ¿Cómo sigues del dedo, Artemio? Increíble. No, estoy bien, estoy bien. No es pretexto. Richard Zeppelin. ¿Viste? Oye, usé la... Tomaste el... Usaste el poder, ¿no? El poder para... Ah, aquí está la... Es que hay unas esferitas, acá es esta, ¿no? Pues congelé. Ya las vi abajo. Esos poderes. Y aquí adelante es súper importante ahorita para el siguiente jefe. Voy, voy, voy. Este... ¿En qué año comenzaron a buscar placas? Como 2006, creo. O 2005, 2006, no sé. Mago Boss, la neta, los precios de muchas consolas se pusieron loquísimos en los últimos años. Sí, la pandemia. Sí, la pandemia. Está chingado. ¿Y la música no se escucha o creer? Sí, sí, sí. En los jefes casi no se escucha música, ¿no? En el jefe pasado siempre tiene como cualquier problemita. Ajá, pero sí, sí se escucha. Bueno, no sé. Yo la estoy escuchando. Mira, te voy, ya te la voy a escuchar. Las consolas 3Ds, por ejemplo, están carísimas. Sí, ya lo han dicho bastante. Está muy loco. Guilty Gear. Guilty Gear. Sí, Guilty Gear. Y no son tan viejas las 3Ds. No sé por qué se vieron tanto do trecio, pero sí las he visto. ¿Están rescatando camis? Sí, exacto. Están rescatando camis y matando yokais. Bueno, no matando, sellando. Sí, jaja. Está bien perro, pero cuando me digan yo me lanzo, dice el Neko. Ah, va. No, luego no te avisamos porque sabemos que chambias hasta tarde. Entonces. Y nos organizamos siempre la última hora, como ya sabes. Dice Alexei que es un YM2203. Sí se escucha algo de FM por ahí. No, si quieres un 3Ds, ve por uno a Japón modificado. Eso dice y ya están más baratos y mejor cuidados. Aquí en México sabes que si dice solo para conocedores o ves el juego en celofán, significa que te lo van a vender a un precio inflado. Es como si en Japón dice versión extranjera es pirata. O sea, dice versión de Overseas. Exacto. Overseas. Si dice Montested es Junk. Entonces no sirve. Junko. Hacer un arcade muy difícil no era un arma de dos filos. Me refiero a que si era muy difícil la gente no los pasaba y se aburría. Por lo tanto no gastaba sus fichas. Por eso. Daba iguales. Por eso los arcades suelen ser muy buenos juegos. Porque no pasa ninguna de las dos cosas. Porque no hubiera pasado. El balance es muy importante. No hubiera pasado la etapa de pruebas. El juego. Chori Steven García. Buenos días. Me saluda a todos. Aquí se empieza a poner. Bueno, todavía después de esto. ¿Cómo se mejora el sello? Estúpido. Tienes que ir tomando tus... Los sellos de las casitas. Ajá. Exacto. Los sellos que están tirados. Y conforme juntas suficientes. Lo primero es que te dan más rango. Porque al principio están muy cortitos. Y ya después se hace una tarjetota. Una cartota ahí. Y Sagi yo dice. Menos malo se tuvo que cancelar el par de fichas. También pensé eso. Dije. Si iba a poder apretar el botón o no. Del dedo de Artemi. Exacto. Hay un este... Mago 2 dice que tiene una colección pequeñita. Pero esos poquitos juegos que tengo. Me encantan. Y los juego muy sencillo. Esa es la idea. Esa es justo la idea. O sea, tener una colección a lo pendejo. Eso no tiene nada de sentido. Son cosas que te gustan. O tener 80 mil juegos en mami. Pues no. Eso no. No tiene caso. No, si los vas a jugar. Pues dale, ¿no? Pero la verdad es que psicológicamente eso no está bien. Y los valora. No. Baja los que vayas a usar. Si vas a piratear. Pirateate los que te vayan a jugar. O sea, juega 5. Está bien. Pero 5 mil de sus ridículos. Ajá. Hora de la exorcización. Pero mira, la TNGO llegó bien lejos. Este hijo de su madre. Caras tengo. Ay, este solo lo puedes pegar en la cara, creo. Ay, de cerca, ¿no? También. Bien violento. Caras tengo. Corre, 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 corre. Ay, güey. Dice Allison Pastel, yo me puse a comprar portátiles antes de que suban porque sabía que iban a subir. Qué bueno que está bien tu dedo. Gracias, gracias. Hijo de su madre. No. Ay, este es el mes ojo, cariño. Un vendetta. Luego, luego, Alvaldez. ¿Creen que sea posible dumper las licencias de un P.S. Ingen Mini? Este, sí. Sí se puede. Hola, chicos de Aimer. ¿Cuántas placas tienen en su colección? No sé, no quedas he contado. Como 20. No sé, como 5, yo creo. Como 20 docenas. No, no es cierto. ¿Rollman dónde anda? Acá al ladito. Aquí, aquí ando, aquí ando. Todo lo demás emulado donde se puede. Es una Pandora Box. Caiga ahí. No, dicen que no tiras la palabra P, no. Pandora no. El señor Zenojir se encontró 14 mil pesos. ¿Qué? Carme, ¿14 mil? Por aquí. Qué sentido eso. Qué pimo. Hijo de su madre. Buenas noches, amigos y maestro Artemio. De la original a la revisión del juego. Eso. ¿Qué tantos enemigos son nuevas creaciones? Un saludote desde Colombia. Samio Piz. Ahorita se pone, no tienes idea de lo perro que se pone. No, 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 no. Si ese jefe yo ya lo veía así como que. ¿Ya? Está aplastado. Se te dejó ir con todo. 0.50. Ahí están mis tres fichas ya. Juan, un meldete a Vite No. A ver, ahí voy. O eche dos. Eche dos, pero no importa. No, 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 está bien. Yo no necesito tres, dice. Yo no necesito tres. No, pues yo lo he jugado antes ustedes, ¿no? Shamitama Games. Después de mucho tiempo se dio a conocer que Street Fighter 2 tenía un modo adiós para la CPU donde eran injustas algunas cosas que pasaban, eran trucos para sacar fichas. Era el turbo, ¿no? No, bueno, pero eso siempre lo supimos. Siempre se supo que estaba mal el juego, no era, Gael no necesitaba cargar el CPU, ¿no? Dice Neco, pues luego en fines aguantamos hasta las 9, pero si me avisan cierro las 8 normal, pues no, no se trata de eso, pero tú sabes que cuando quieras venir estés bienvenido. Nada más, pues quien sabe que juego va a salir. Y además es la chinga. Nunca he avanzado de ese voz de la máscara tengo, está bien manchado. Si quieren placas baratas en recicladoras, pero quien sabe. Sí, o sea, eso es muy bueno cuando es el riesgo. Este, sí, los niveles de audio son intencionales, así está hecha la placa. Hola, también los demás. ¿Qué tal, Giyama? ¿Cómo estás? La parte de los juegos está bien pesada. Yo nada más he pasado esa parte como tres veces. Yo digo que estaba en el fin coche de medio uso y me hizo cuestionarme, no hagas eso, o sea, no tiene sentido eso. También, los coches. Yo tengo una tarjetota, ¿no? Sí, los coches también son cosas que son, pues, desgraciadamente. O sea, yo los considero no una inversión, pero... Utilitarios. Me gusta tenerlos hasta que se acaban, ¿no? Porque, pues, sí, duele, ¿no? No, no. Sí, hasta que se acaban, ¿no? Hasta que es demasiado caro el mantenimiento. Sí. Pero, pues, sí, no. En general, se mete este juego. ¿Es un shoot'em up? ¿Qué bachín? Es un shmup. China Gate, algún día después tengo que repararla. Ya sé qué tiene, pero no tengo la pieza. Ya van a ver ahí cada sábado, dicen la comisión. A ver si aguantas. Sí, amor. A ver si te aguantan. Pero sin bronca. Dice Heika Gerard. Tú no pruebas eso de la Pandora Box Game Stick, ¿verdad? Mira, Heika, este... Si vas a usar piratería, no pagues por ella. Y si vas a usar piratería, usa piratería que esté bien hecho. El asunto es que la Pandora Box es piratería. Es piratería por los dos lados. Están robando mami y están robando las ROMs. Está mal hecho en la calidad. Terriblemente mal implementado en todo. O sea, no hay nada que esté bien en la emulación en una Pandora Box. Entonces, ¿qué ventaja tiene? O sea, si vas a hacer piratería es la bien. Y no pagues por ella. O sea, quédate tantito. Sí, o sea, que... Básicamente. Funciona chido. Cualquier Raspberry le parte a la madre de la Pandora Box casi casi. Porque tiene mame. Ayusa tu PC. ¿Tienes una PC? Muchísimas gracias. ¿No tienes Cannon Spike? No, no tengo Cannon Spike, Turisano. Cannon Spike. Lo tengo nada más en Dreamcast. ¿Por qué se vende? No sé de qué hablamos. No, no, no voy a, no voy a aclarar esa. Y sé en qué se vende. Un truco para partir con una vida extra. No lo conozco, polimono. No sé, saca nuestro post. ¿Algún día habrá par de fichas de Salamander 2? Dice Richard. Ay, claro, sí. Ahí tengo Salamander 2. Me lo tengo que traer. No es insulto, no es insulto. No es insulto ni tablero. Sí, es verdad. Si no, no puedo. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás? Un abrazo. Gracias por pasar a vernos. Un par de continuos. Siempre pregunté el objeto de mayor valor monetario, pero ¿cuál es su placa? La verdad es que ese tema no me interesa. De la parte del valor monetario me sirve. De la parte de valor mayor sentimental, para mí es varias. O sea, Golden Axe, Alien Storm, Alter Beast, Swat, los juegos que jugué en sueco. Además están caras, Pandora 2 lo inventes. Mil gracias, Carlos Ochoa, que puso para una ficha más. Mil gracias. Aunque costaran un peso, estarían caras los Pandora 2. ¿Qué anda jugando el Dock? Este, no sé, se va a jugarlo. Acuérdate que la usas con los dos botones, ¿eh? ¿El Dock? El Salamón Gargosa. La perla. Esta perla, ¿qué es? Los Friseas. Ah, sí. ¿Es el poder? Me la guardo para el caras tengo. O sea, no importa lo que hagan. No, no la uses con el caras tengo. Bueno, no sé si con el caras tengo. Yo creo que, o sea, solo si ves que te va a matar. Pero cuando salen un chingo de enemigos en pantalla, después de las tumbas, sería ideal. A ver, dice Colomón Ochoa. Cuando alguien pierde una ficha, tiene que dejar la palanca del primer player hacia abajo. Y si soltarlo, deben meter una ficha. Y así partirán con una vida extra. Mira, ¿quién te desnace otro? Jorge Jiménez dice que su precio de mayor sentimental es la Super Turbo de CPC-2. Que es su primer precio de que compré con dinero propio. Igual, para mí, la New Challengers fue mi primer CPC-2. Mi primer CPC-2 fue Street Fighter 3. Alpha 3. También la mía. No, perdón, la mía fue Alpha 3. New Challengers fue después. Alpha 3 en la que ahora es la friki plástica. No, 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 no. No, 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 no. Lo quise usar y no sale. A lo mejor no le... Yo creo que con el jefe tal vez no sale. Quién sabe. Manches, tengo bien cortito. Igual la Marvel Capcom All-in-One que tengo, pues le tengo cariño que porque gracias a ello me metí a hacer la investigación para ayudar en lo de revivirlas, ¿no? Vas muy bien, bro, vas muy bien. Tómala. Se lo surtió, ¿eh? El miedo no anda en burro. Este juego es del 86, Guillermo. Estas lápidas, qué pedo. El desnace es mucho más nuevo. Mucho, sí, como unos siete años. Fácil, ¿no? Es como tres pandemias más nuevas. Qué rojo sería eso. La primera placa que lograron reparar. Hubo varias que logré reparar, pero que... Nuevamente es difícil eso. ¿Qué consideras reparación? Reparación que haya hecho el diagnóstico y todo. Yo solo creo que fue Gallápolis. Gallápolis. Y, este, sexy parodis. Que a los bosses no les afectan los orbes especiales, ese fin. No, pues sí. Mi error, mi error. Es correcto, más bien ese chiste lo iba a hacer yo también hace rato. Es la primer Ghostbuster. ¡Ah, me caí! Entonces aquí Rocky no existe, es correcto, Jiggy. Fals advertisement. Es bueno, ahorita tengo mi buena historia con New Challenger. Fue el primer juego de mi vida. ¡Wow! Tenía tres años cuando salió este juego, dice Colomono. Pues, Gers nació con el juego. Nacieron el mismo día. Sí, hay un perro ya. Tiene la misma edad que yo esta plaquita. Ya está bien manchado, güey. No, vas a ver. Deja que pases los puentecitos y los poses. Vas a conocer. ¡Uy, qué pedo! ¿Se regresó? No, sí se regresó la lápida. Sí, pues no camina nada más hacia el frente, chavo. No, pues sí se las habla. Rocky sí existe, es un jefe, dice. Sí se las habla. ¿Y mira el High Square del Rock? Pues, Rookie y Jar, ya. Sigue bajando los scores. Ahí, ya, ya me quito. Échale ganas, chavo. Ahí estás, ahí estás, mira. Todavía. Ahorita, pero ya echaste otra ficha. Sí, el de Super es muy lindo. Si a alguien le interesa ver todo de la serie, aquí en el canal, en la playlist de juegos, hice un video con todas las versiones de este juego, excepto la Atomic on the System. Pero desde cuando salió Reshrine, hice un stream desde la PCB, los cartuchos, todos los manuales, la historia, y fui corriendo varios de ellos. Smell's Lock ya se jugó, este, Mago Boss. Simpsons Arcade, quién sabe. Está bien, nunca lo quieren poner. No, es que está bien, es que está bien aburrido. Está precioso gráficamente, pero el gameplay es malo. No, que, ah, maldito pajarito. Chale, estoy jugando peor. No voy a leer tu comentario, porque por eso nos, este, por decir ese tipo de cosas nos demonetiza. Pero, ¿qué haces viendo un video tú? Que fue el primer video que él vio en el canal, el de Kike KeiKai, dice, Dice Carlos H.O. Sí, por ese video se compró la versión de T4. Qué chido, espero lo hayas disfrutado y ya hayas podido sacar el 2Player. Está muy molesto que no me desbloqueas del principio. Ah, que, que, que no puedes usar a los dos, ¿no? Sí. Sí, eso se me hace una barbaridad. Qué mal diseño es. No, este clip de cuarto de detenido no se calienta mucho, no, los monitores de tubo no erradían casi nada de calor. Solo te, solo te disparan el, este, eléctrones en la cara. Exacto, pero ya está comprobado que aquí no son rayos X, por lo menos. No genera más calor que tu LCD, ni consume más energía que tu LCD, pero sí da más brillo y mejor color. Sí, lo que se calienta en realidad son las fuentes de poder. Ajá. El tubo no se calienta. No, y el chasis tal vez. Ajá, y el, y tienen más espacio también aquí los parquetes que un tubo normal. Yo creo que un CRT normal se siente caliente porque todo estaba envuelto. Nada más de puro desmode. Se podría alcibirse un seguro fichazo. Pues sí, tendría que ser algo así. Perfecto. Y miren, aprovechando que Rola y vaya avanzando, pues voy a ponerles estas. Estas primeras que les voy a mostrar son copias. Y así te las vamos a poner. Estas son las copias, miren, del arte. Y aquí está, miren, de hecho, en las cartitas se llaman ofudas y en la brochita se llama O-harai-bara. O-harai-bara. ¿Vao? Estoy bien ciego. Se me salió. Esta pues es fotocopia. Mil ocho mil. ¿Fotocopia? Sí, sí está. Ah, ya. Sí, así te las mandan de Japón, normalmente. O sea, sí te las venden ya. Te las venden con copias de las artes. Ah, mira, aquí está el... Pero el manual que tengo sí es original. ¿La esferita dorada qué es? Es, este, creo que bomba. O sea, como bomba. Sí, mandas a todos a volar. ¿Ese servirá para los que pasen? No, creo. Que no sirven. Ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Ok. Entonces, si ves que te rodean, suéltala. Ok, va. Miren, viene el manual y el ser, el, este, y hacer isman. ¿Sabes qué? Sayo-chan. Winba. Muy bien. Tienen los nombres aquí. Ahí vienen los nombres todos. Sí, y vienen, este, Minoji, Samba, Tozenbo, Funfun y Chito, Puka Puka, Otama, Ojei, miren el Ojei, ese sí es Ojei. Ojei. Este, Bake, Tionting y Sayo-chan. Taito 86. Pues viene aquí el manual de cómo jugar. Los power-ups. Ah, sí, tío. Increíble que esto existiera en ese entonces. Y lo primero que yo jugué fue un Atari. Con Space Invaders. Es muy buen sistema. Como a los cuatro años, yo creo, cuatro o cinco años. O sea, me parece increíble que en esa época existía esto. Ya estuviera esto. Y bueno, obviamente todo nos llegaba retrasado. Yo fui aquí a México. Y bueno, yo cuando recuerdo que jugué lo primero fue un Atari con Space Invaders. A mí lo que me parece increíble es que va un poquito al revés. Entonces, me parece increíble que seis años antes no existía la microcomputadora. No existía la PCAT. ¿No? Y ocho años antes apenas salió el procesador con el que esto estaba hecho en el mercado. Y apenas empezaba la revolución del cómputo a nivel personal. Y estos cabrones ya estaban haciendo juegos con las placas con el hardware de línea. Es como si ahorita, en seis años, alguien agarrara una 40-70 y un procesador seis años después. Algo delicado. Y lo sacara en hardware especializado para vender chicles en la esquina. ¿No? Está cañón. Sí, está cañón. O sea, el avance tecnológico estuvo muy loco. Sí, era muy vertiginoso, ¿no? En ese momento. Sí. Ahí ya se ha detenido mucho la realidad. Sí, 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 sí. Porque todo esto era hardware especializado que diseñaban ellos. O sea, eran entusiastas que se juntaron, compraban las partes, armaban sus placas como Dios los dio a entender o recién salió de la universidad. Y órale. Sí, porque bueno, en este caso como dice esto, todos son TTLs excepto el MSU. O sea, al final de cuentas todo es lógica estándar. O sea. Y no existían las carreras de electrónica con TTLs. Eso no existía. ¿No? Porque los TTLs acabaron de salir al mercado. Pero ya hace electrónica normal. ¿No? Y aprendían por su cuenta. Estaba muy cabrón. Sí, está. O sea, la gente estaba muy cabrón. Eso es un hecho. O sea, los que hacían estas cosas. O sea, a mí me sigue igual sorprendiendo. ¿No? O sea. O sea, como toda la parte de los shooters. No, las personas que programaron los shooters que eran músicos. Ah, sí. Y que al final de cuentas se metieron a programar en ensamblador. O sea, me parece súper increíble. Sí. Temper, Chandy, saludos. Me gustó mucho. Nos le mostró la colección de fichas. Gracias. Paulo, buenas noches. Buenas noches. Qué dura de noche. Es curioso, pero mucho músico aprendió a programar en ese entonces por los interesados. Porque pues tenían que aprender algo, ¿no? Y dicen, bueno, pues si quiero que suene como yo quiero que suene. Y quiero aprender lo que aprender a programar. Entonces aprendían de la lógica, aprendían de cómo funcionaba mucho de los lenguajes. Si tú quieres más primitivos, ¿no? Más simples, pero así. Y hay otra cosa, ¿no? Estos carnales de los que hablaba el buen Hertz, ellos ni siquiera. Ellos eran músicos que buscaban chamba para comer. Sí, o sea, músicas. Y se metieron a trabajar en una empresa que hacía Excel. Y les dijeron, no, ¿sabes qué? Ya cambió el rubro. Eras músico, ¿verdad? Vamos a hacer juegos y tú vas a hacer el programador. ¡Pum! Sí, o sea, eran juegos así, güey, o sea, sorprendente. Qué rico. Lo que lograron hacer, ¿no? O sea, un cambio de giro muy drástico. Sí. O sea, y dices, tú, ¿y lograron eso? Porque lo contrataron para usar el equivalente de Excel en una empresa. Y dijeron, bueno, ¿sabes usar el marca de cálculo? Pues a programar ensamblador de Z80 y de Z68000 para hacer música y hacer juegos. ¡Órale! ¿No? No, y le sale, no señor, no viene en mi descripción de trabajo, no venía en mi contrato. Y ahora se queja porque les cuida el CSS y el HTML. Por andar, por andarte burlando, Rol. Te planchó. ¿Qué juego recomienda de Cave por la música? O sea, que Tzuyu es garuda. Es garuda. Me recuerdo el primer gauntlet, dice sentido común. Un poquito. Un tanto. El Dodonpachi también está... Es que, creo que Cave tiene también esa partición del juego, está sincronizado con la música. Sí, 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 sí. O sea, la mayor parte de los juegos de Cave tienen un muy buen fondo. Sí. Está muy rítmico el juego, ¿no? Sí, es muy importante. Eso lo aprendieron muy bien en Toaplan. Ajá, porque cuando empezaron en Toaplan, cuando se estuvieran músicos, empezaron a trabajar. Y empezaron, yo creo, a dominar a más partes, supongo. ¿Por qué preguntas Toaplan, Alexis? Me estás espantando. ¿Toaplan? ¿Toaplan? Todos los caminos llevan a Toaplan. Todo. La de Fugatzo Black para que te dueles el cerebro, dice. David Wise, aquí hace la música de Donkey Kong. Se las turbo ingenió así para los samples, para que quieran. Y reutilizar los mismos samples, ¿no? Eso es lo que es increíble. Me gusta el sonido de cuando se desarma los cartas. Está bien padre, sí. Y ahora es al revés. Te piden con experiencia para ponerte a hacer nada, dice, dice. Ahorita te investigo. Tal vez que, yo creo que son 2203 y Alexis tiene toda la razón. Y le ofrecié a un durísimo con el 5. Vamos a ver. ¿Cómo los tapé? Sí. Han de ser 2-2203. Sí. Es un 2203. Había escrito a Lexin que se había confundido y se detectó. No. Ya me mató. 2203. A 4 MHz. Y uno es el procesador y el otro es el Sinter. Y el 2203 es una maravilla. Es el mismo Yamaha que traía la PC 88 en su primera versión. No le está quitando todos los espos. A ver si me toca hacerme polvo. Juego mejor. No creo. A ver. Me fue muy mal. Me fue bien la primera ficha. Las otras dos estuvieron muy mal. Me fue un ensamblador que no, dice el demás man. Sin duda. Mejor, mira. Pero de ensamblador ya no comes, carnal. En un nicho muy pequeño. Sí, sí. Podría ser, pero son 5 trabajos. Tienes que ser muy bueno. Muy bueno, sí. O más bien. Tienes que estar desocupado unos 3-5 trabajos. Claro. O más bien se tiene que morir el que estaba haciendo eso. Pero sabe cóbolo, entonces no hay bro. Ándale. Fortran. No, o sea, es un nicho que sí puede tener mucha chamba. Es el ensamblador desde el 86 actual, ¿no? Para retinar cosas a mano. Pero no manes, ya nadie hace eso, güey. Es difícil, sí. Dicho de Richard Zeppery. No es de Kate, pero el soundtrack de Axelay se van a ver a gusto. Claro, el soundtrack de Axelay es muy bueno. Nomás usa 3 canales de FM para música, lo demás es SSG. Pero según recuerdo, el 22-03 puede tener una ROM de Sample. No sé si la trae, no creo. Ah, que quería la visión especial con el peruche de Rocky. No manches, ¿no? Vamos por more. Vamos a ver a cuánto está corriendo la placa. Está corriendo a... 59.1, un poquito abajo de NTSC. Y 264P. Hay algo similar en Sega Genesis. Claro que sí, Urizen juega Twinkletail, que es una maravilla. Ray Force, sí, qué buena música de Ray Force. Que sigo teniendo, me sigo quedando con ganas de un Ray Force. Pinche puta bueno. Sí, caray, yo también tengo muchas ganas de un Ray Force. Pero pues... Alguien cambia a un Moonwalker por un Ray Force. Pero... Pues está caña. Sí. El de Rastan, ah, es muy lindo Rastan. Ahí lo tengo. Rastan en 1, sí, es muy bueno. Es manchadísimo el juego, difícil. El 2 es sorripilante. Pero el 1 es... ¿Dónde es todo? Le tenía mucho clarísimo. Rastan en 2. El 1 es el juego, fue a Chalet. Sí, yo creo que es solo por valor sentimental. El 2 es... Es este. A ver, ahí está ese. Es. Pero el 1 sí es fantástico. El 1 sí me gusta muchísimo. ¡Juey! No me hace que sea Gunlock. Pero en cuanto, este... O está bueno para ver... De a cómo nos endeudamos. No me hace que sea Gunlock. ¿Qué pasó? Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Se te reseteó? Sí, no. Qué raro. Pero, ¿cómo es posible eso? No sé qué pasó. Yo ni la volteé a ver. Tu score sigue, eh. Sí. No sabía eso. No sabía que eso era posible de alguna manera. Pero tu score sigue. No te moriste. ¿Es un truco? Bueno, no es necesario. ¿Un truco? ¿Castigo? ¿Un bot? ¿Un bot? ¿Un castigo? ¿Un portal? Ajá. ¡Leotá, leotá, leotá! Me denle en la espalda. Se trae jodido el jersey se... Sí, me chido. De Rastan 3, hijo, nunca lo he visto. Ve, ¿y ahora estoy otra vez aquí? Pues sí te regresó de alguna manera extraña. Te teletransportaste ahí. Sí. Eran bonus. No tengo la más remota idea que haya sido eso. Sí, o sea, me regresó todo el nivel, pero solamente esa vida. Y me volvió a dejar otra vez aquí. Nunca he visto el Rastan 3. Yo tampoco lo he visto jamás. ¿Qué chistoso? Y nosotros pensando que era un buen video disparo. Claro, ahí arriba dice One, two up. Jajaja. Simios. ¿Cuándo otro stream de Gradius 4? La última vez le fue muy mal al Rollman. Hasta quedé agüitado. Sí, la neta sí me fue muy mal. Tiene toda la razón. Tengo que practicar ese juego. Es un juego muy difícil, Gradius 4. Estoy manco, pero también es verdad que el juego es muy, muy, muy rudo. No es injusto, pero no es cierto, no es injusto. Simplemente está muy manchado. ¡Viva Pocky Rocky! Dice Osmarino. ¡Viva el otro! ¡Viva el otro! Pero pero te falta jugar con el otro jugado. Ah bueno... Sí, me voy a matar del otro. ¡Es que sí está muy grande eso! Y ahorita te regala ficha. No, vas a seguir jugando, ¿no? Ahora sí. sacan las tojo dice si ayer si te veías cansado como te sientes estoy cansado todavía pero pero estoy más contento hoy tuve un buen día es el juego del tanuki dice alejandra mench si es bueno si no el remake es el que tiene a este tanuki como tu segundo jugador de hecho lo puedes escoger también como primero pero pues es tu segundo persona chali ya me agüitaron también de su pobre rol cual gradius no está difícil de comer shake el 1 el 1 es bastante menos difícil que los demás el 2 está perro el 3 es una marranada y el 5 el 5 es es difícil pero la verdad es más difícil el 2 está increíble pero tiene grandes desventajas para mí la primera es que el segundo jugador es como knuckles como tales en sonic o sea no cuenta nada más te está ayudando pero si se muere revivio y pues eso como que pues pega pega me gusta que está tan pol que el juego siempre pensé que sería un juego así de pensado en nuestro país sería increíble si pudiéramos hacer eso si pudiéramos hacer eso o sea no podemos hacer eso porque culturalmente nos lo impedimos el 3 de SNES es fácil porque todo el tiempo va en bullet la verdad es que ni con eso es fácil digo si es más fácil que el arcade si pero si le sacas el modo arcade al gradius 3 de super nintendo si está perdido dice en el comment check te cae estoy bien manco bueno nunca me dedicaba mucho tiempo pero igual me parece difícil o sea claro no estoy diciendo que sea fácil gradius 1 lo que estoy diciendo es que en comparación al 2 al 3 jajaja es tan más difícil es es una chulada te trata bien es amable que si tenemos PCB de Gumberg yo no pero entre la comunidad creo que sí así me que yo no un juego de tanuki ninja de 4 consolas no lo conozco alejandra y yo dice doc me gusta grados 5 a pesar que sea de 3 como que a pesar a pesar que sea de tres uruguay tienes este amigo lo voy a banear y saque yo como crees dice alejandra mensch soy su suplente de tres a pesar de que sea de tres uruguay mando a la planeta no eh quieres hundar en español muy bien si 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 se habla español jajaja para que te sientas en casa jajajaja no no es que seguro escuchas a todo el tiempo y no te he mocado es que nos esta comparando con sus vecinos entonces claro aqui si se habla español bien por lo menos en comparacion se lo dice porque luego me da por criticar al radiant y karuga dice jota bueno mirad todos tenemos defectos jajaja todos nos equivocamos wey no me hagas reir a head como andas chris jajaja somos seres humanos lo único que me confirma es que eres un ser humano este eso es bueno español mucho bueno ajajaja como alguien preguntó por cristales de snk y j bueno apunta muy bien que no hay fichas en consolas entonces no por eso no ponemos cristales de snk cuantos stages tiene este juego fíjate cuantos camis cuantos dioses era al principio y esa es la cantidad de stages hemos visto hasta el 3 hasta el 4 no hemos visto nada mas 2 stages hemos visto el 1 al 4 vamos a matar un man quien da ahhh 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 vale, vale, dale hay unas papas tambien este sigo buscando uno treasures es de las pocas compañías que trato de coleccionar si claro el Seaguyo es a mi me faltan un par de juegos de treasures poquitos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son siete niveles poquitos poquitos me faltan osea tengo tengo algunos raros tengo este stretch panic rakugaki showtime Aunque esos son un poquito raros La gente no Normalmente no los Pantasia, Galspan No, este Wario World, por ejemplo Ese es uno de los que no tengo Está de Trashy Me falta como dos Qué estúpido Ni le mandaron Mi salud a Gers, perdón Aldo Salud a Gers de parte de Aldo Hasta me maté para que los pudieras leer Es que no le pones Superchat, carnal Pero qué puso Aldo, de salud a Gers Siempre fue una buena dedicatoria Seguro algo hizo Pero es que como no pones Superchat, pues cómo Así como, chavo Hasta arriba No sé Saludos a mi héroe La verdad es que luego saco las cosas Claro A mi héroe Hertz Creo que este juego no llegó a América Así como tal no llegó Porque el nombre sigue siendo El nombre japonés Y cuando le pusieron nombre en inglés Fue ya con Natsume Fue este Fue este Fue este Fue este O sea todos los primeros que salieron De PC Y Ness eran Kiki Kai Kai Kiki Kai Kai Y bueno En Japón se sigue llamando Kiki Kai Kai Y hay una versión bootleg De este Juego que no trae el MCU Que se llamaba Night in the Night O algo así Que es el que si llegó a América El piratón Oficial Oficialmente El pirata O sea no oficial O sea lo que pudieron ver El Astro Ball El mejor juego de Treasure Para maquinitas Radiant Silvercam Y en consola con Star Heroes Mira Es difícil hacer una aseveración así Tan fuerte Si hay muy buenos contenientes Está Scaruga Está Gradius 5 ¿Verdad? Entonces así como que Pero con Star Heroes Tengo que estar de acuerdo Es un juegazo Es un maldito juegazo ¿Cómo cuidan el cristal del arcade? Se refiere probablemente al reloj No Yo creo que se refiere Al CRT ¿Al CRT? No lo rayas Ay no Me dedicas que vengan vándalos Exacto No tomas una cerveza encima Cada cosa así No fumas encima Porque en Japón si lo hacen O lo hacían por lo menos Sí Cambiaron las leyes y todo eso Y la gente ya no puede fumar Qué pésima ficha Abran preguntas para los mortales A las dos horas de empezado Dice Ah caray Ah te refieres allá Es que solamente leen los comentarios de Super Chat Dice igual que el puro programa de preguntas Ya leen puro Super Plática Super Plática Super Charla Super cotorreo Super chisme Super chisme Super chisme Super chisme Super chal Se me dice El chat super chal Es el super chal ¿Cómo te quitas esos plates? Con el bastoncito ¿No? Yo también pensaba eso Pero no No creo que moviéndote No sé si moviéndote También hay la palanca Y todo No porque no se quita con los mortales ¿No se puede? Yo creo que es dando vueltas No se lo quita No se lo quita El demonio Espalda ¿No? De contagio Muy clásico Claro Sí Hay varias de esas en Asia Hay varias de esas ondas Pero sí Totalmente Ahí traes tu parásito No dejas que te suban los gatos Claro Totalmente al lado ¿Qué haces eso? Super chisme Está más chido que super chisme Roll ¿Cuál versión de Gradius 1 Es la buena de consolas? Yo te diría que Arcade Archives Los sacó Sacó los Los tres Gradius Los primeros tres El Playstation 4 5 Y en Switch Hay una diferencia pequeña Entre las dos versiones Como en todos lados Normalmente Switch Puede tener un poquito más de lag Pero no es algo significativo Está jugable En las dos consolas Tanto en Play 4 Como en Switch Esos son buenos para práctica Y Alejandra dice que si no Los limpian de alguna manera especial Los RTS No Yo los limpio como Limpiar una pantalla Con un capo de microfibra Un capito de microfibra En ese caso creo que son menos Vencibles que las pantallas Sí ¿Una lija de agua? ¿Del 300? No dale Un Windex Y un periódico ¿Qué es? ¿Un cristal? Es un cristal Como cualquier otro Sí Windex Efectivamente Sí Hay un producto Que se llama Windex Por las Windows De Steldo Wow Por las Por las Windows Windex 95 Windex Para las Windows Exacto Windex No creo que tengan Recubrimiento anti-Glair No pues O sea Sí Sí tienen Algunos Están muy adheridos O sea Algunos Este Algunos RT Sí tienen Un recubrimiento Anti-Glair De Hank O sea Eso sí existe Pero Pues Los arcades Regularmente No Dice The Masked Man Roll He escuchado El argumento De que casi nunca Se aprovecharon Los 64 bits Del 64 ¿Es verdad? Hasta cierto punto ¿Es verdad? Este A lo que se refiere Es a Básicamente Instrucciones Perdón Del CPU O sea ¿Para qué quiere 64 bits? Pues El 64 bits Es para tener Para poder alcanzar 8 exabytes De memoria ¿Para qué quieres 8 exabytes Y el Intensivo Te tiene Miseros 4 megas Que estúpido Me embarrillo Fuiste en directo Sí Y aparte Era comer una chiquita No y tenía El arma Más perra O sea Hice la pérdida Por súper confiado No bueno Ya me voy Mejor Dice Aldo Ya me voy Dice Pero bueno O sea Si hay forma De aprovechar Los La última Qué mal jugué A ver Los 64 bits De 64 Con punto flotante De doble precisión Se usaba Un poco Concentrarme Listo Antiglair La palanca era Hacia abajo O hacia arriba Bien De un truco Ah hacia abajo No lo hemos usado Lo intenté Pero no pasó No sé en qué momento Es Pues dejarla hacia abajo Nos dijo Antes de echar la ficha Y soltarla Hasta después De eso Yo si ya me voy Dice J Bueno Síganle pasando Chido Descansa Se te extraña Por acá Descansa No creo Yo realmente Creo que Si se usaron Los 64 bits En juegos Como Karen Tiene más Duran No Fíjate que Fíjate yo Nada que no es No va por ahí ¿Por qué es esto? Porque Consumes más ROM Y consumes más Memoria Utilizando Instrucciones De 64 bits Usando de 32 Y es Superfluo Si vas a tener El mismo resultado El Super Nintendo Tiene Dos modos Tiene un modo De 8 bits Y tiene un modo De 16 bits Entonces En el Super Nintendo Pasaba muchísimo esto Donde los juegos Realmente usaban Código de 8 bits Para este Para el juego mismo Y las gráficas Pues si usaban O podían usar Este código El Bush entero Se nota bueno Igual los extraño Canipos Pronto nos vemos Si se te extrañó Mi estimado Bushes Bye bye Que esté bien Doc Descansa Doc Dice Alejandra Mench Aldo No te vayas Sin desbanearme Unbanearme 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 Antes Unbanearme Antes El bootleg De este juego Se llama Night Boy Night Boy Gracias Y el bootleg No tiene nada No le cambiaron Ni el sprite Oral Nomás es que No es exacto Porque el MSU Pues está Este En ingeniería inversa Que quien sabe Que también Y fue lo que Tuvo emulación Por mucho tiempo Dice Raúl Díaz Hay un líquido Que viene En las ópticas Deblia Para limpiarse Puede ser Pero es un poco caro Eso Si realmente Puedes sacarlo Por tamaño Con Windex Y funciona Con un trapito Amigo ¿Me dejará Tener tres bombas? Ah mira Me hicieron Ópera Eso es vida Eso es vida Me dieron vida Porque traía dos bombas Que buena onda Si no te dan La tercera bomba Te dan vida Te dan vida Viduca Pues no era La única cuestión Hay otro Lo siento Supongo Entendido Si pero bueno No era por punto Si de hecho En una de las fichas También me salió El plumero Por aquí está el nombre Es donde A ver No No Según yo Y desperdicié Las dos bombas Claro Ojalá Voy a llegar bien manco Aquí al Al jefe Sin rango Sin rango Y si no Si no Súper manco Si si puedes repeler Los ataques Con la bandera Pero estoy bien manco Que descanses No Súper mal Súper mal Mi ficha Ahí les va Recuperarla Y va bien Y la echa a perder Dice Para la vida extra Es cuando pierden Y van a empezar Una nueva partida Dejan hacia abajo Y aparece un osito Ahí le echan la moneda El osito El osito es de Easy Supongo Era muy usual En aquel entonces Poner un osito Cuando era En ese A ver Lo dejé apretado hacia abajo No veo ningún osito Le echo la ficha No Supongo que es en la En el title screen Supongo que lo dejas hacia abajo Si supongo que lo dejas hacia abajo A ver Apagala Apaga Digo yo ya no voy a jugar Apago Ajá Prendela Para borrar los scores Ah si se fueron los scores Gracias Está bien Pues no lo veo Creo que dice que cuando pierdes Cuando pierdes Pues vas Ya borramos los scores Ah no vas Roy Ok ok Yo ya iba Vas a poner los scores A ver Nos vamos a superar Unas de nuevo Eso pasa por Pocho Por Pocho Por Pocho Es bien bonito Si Mauricio La encuesta quedó en 203 votos Muchas gracias Este que conocías el juego Vamos a ver como quedó Eh si 46% No 35% Solo los de Super Nintendo 13% Y solo el remake 4% Pochation Dice The Masked Man Pochation No hemos jugado No he jugado a Stellar Blade No se si ya salió ¿Algidas? El demo Tony Frost Que que opino del juego Stellar Blade Pues no ha salido No Si nada más hay un demo El demo está bien El demo está bastante padre Este Llegas como al primer Te dejan llegar hasta como al primer jefe Choncho Y ya Jueguenlo de a dos Para ver como cambia Pues haces alternado Jerry No cambia No cambia Pero no eres Seríamos turnados O sea Podríamos jugarlo de a dos E ir intercalando Pero es la misma palanca Tendríamos que ver Si existe la opción Para que use dos palancas Yo cambio mi voto De no Por solo el remake ¿Qué te pareció el remake Alejandra? Una maravilla ¿No? El remake Un precioso remake Es un juegazo Tiene sus detallitos Eso del segundo jugador Pero en general es muy bueno Michelle Oso de los Q80 Dice Don Ibera bien Ya mira Calientito Rol A ver si lo termina ahorita ya Sí, ahorita como no Ya viste donde están las esferitas Ya con eso vas a sacar más vidas Dice Alejandra que está bonito el remake O sea no le vestó Tiene bonita letra Saludos Víctor Qué curioso Me cae bien Está perrísimo El remake además está dificilísimo Dice Alejandra que está bonito ¿Cuál es la versión de consola casera más completa? Dice Aldo Martínez Si cuentas al Game Boy Pues yo creo que el Game Boy Advance No, el segundo yo lo había pegado Pero yo me iría por PC Engine Si no Hasta me volteé así confiadísimo De que ya le había pegado No, bueno A desperdiciar la ficha Así no más Gracias Ahora con esa ficha lo acabas O con esa vida Estamos jugando peor Sí Ya nos confiamos ¿No se puede poner más difícil? Claro que sí Nothing Se le pueden mover los Deep Switches Y subir la dificultad Por supuesto Está en Normal Dice Metal Video Games Que los nuevos personajes Están chidos Sí En el nuevo Poki Rotter Sí, exacto Lo de que No poder jugar de dos Desde el inicio Está terrible Sí Creo que eso fue un error Muy mal No sé si lo hayan parchado Después Para quitarles No sé tampoco No creo Porque pues Parchar cuesta barro Pues sí Pero pues También cuesta Prestigio Pues sí Pero pues ya Ya salió Y no van a ganar más En la carita Dice que le pegues Dice Aldo Martínez En su carita ¿Dónde le pegan? El soundtrack tan bonito Dice Taekwondo Retro ¿Sí? Los Bonks Acuérdate que traes la esferita Que nunca las usamos Alguna vez Yo sé la plateada Pero ni siquiera sabía Que era plateada Pero si no es Como que se me antoja El remake Con todos los Ah, perdón Una vez sí Con que lea los comentarios Sí, sí recuerdo Dice Daniela Irabien Como que se me antoja El remake Con todos los comentarios Está padrísimo Daniela Irabien Y es de dos Nada más que lo malo Es que tienes que acabarlo Una vez Para que puedas Jugarlo de dos Yo lo acabé solo Y luego invité a mi compa Para terminarlo Pues sí Eso es todo Lo que queda en metal Jujimenez Hay un código Para desbloquear El modo de los jugadores Desde el inicio No sabía Jujimenez Miren Se lo voy a aplicar A mi cuero Miren Bien usada Es que no Es que Quieres saber La llavecita Sí Y las llaves Se abren Este Paredes A veces Y se abren Partes de otros niveles Que normalmente No se abren Si traes la llave cuando llegas Viendo que arroja como cartas La basura blade Por si les interesa Está interesante Nada más Que sí Creo que Está difícil Por la apuesta De reparar Sí Sí Esa parte Es para pensarlo No está tan fácil Sí Listo A ver Ahí van los chalancitos Ah que el código se guarda Sí Pero si tuviera el dinero Pues estaría Estaría interesante No lo tengo A esta altura Hace cambio No más Ahorita Pero ¿Qué es entonces Esa? ¿Qué dijiste? Sailor Moon Mystic Warriors R-Type 2 Y Azure Blade Ay no Sí Pero son ocho placas Estas no me está diciendo Una, dos, tres, cuatro Nada más dijo cuatro Están rotas Están descompuestas O sea Sí es atractiva La oferta Pero rotas Esa es una apuesta Muy dura Muy difícil Este Raúl Díaz dice Es como Mikami La que se ofertaba Sí Es correcto Es como También sé El Ormars Devil Hunter Yoko Ay El del bardo Mendoza Buenas Jerael Esta arma me gusta Porque como está bien potente No Los matas a los gente rapidísimo Y si lo traes con rango Como lo traes ahorita Nada más no te riesgues de más Una, claro Ya no me faltan Tres placas Dos Ahora Se emocionó Me aventó más frijolitos Se decía que era Este Daiso Una Una Muere Muere Listo Ahí está el chalencito Ese puente es de mejor parte Se ven súper bonitos Los cannes Y el tecundor retro ¿Qué hay algo? No sé Ya te cruces Por ser tan angosto Podría valer la pena ¿No? Sí, sí, sí Uy, güey Ché Tienen saliendo más de esos pollos raros Aguas ahí, aguas ahí Ya trae dos bombitas Ya Quiere vida Pero no te las guardes Úsalas si necesitas Sí, claro Más fácil decirlo que hacerlo La verdad Pues yo ando de hocicón Pero Si puedo Si me Nada más porque yo la cagué Te lo di Si me dan Si me dan los reflejos En qué vuelta van Dice Mejor Bien hecho De fichas Vamos como en la cuarta vuelta De fichas Sí Bueno, ahora Traes muy buen rango Nada más aguas, aguas Sí, porque esos rayitos Aprovecha tus diagonales Las diagonales son muy útiles Aguas, aguas, aguas Él también tiene Nada más Si aprovecha tus diagonales Uh, me mata con diagonal Esto Esto ¿Cuál es la diferencia Entre bomba azul y amarilla Dice Taekwondo? La azul los congela Y la amarilla los destruye Ahora sigue el Tengu Ah, mira Bomba, bomba Pues no Ya vieron la marilla Hola, güey No me la quiero acercarte No voy a hacer Corre, corre, corre Ojalá llegue a donde llegamos Con nuestras primeras fichas No mames Pero mejores Sí Mejores tiempos Pues siempre pasa, ¿no? Te confías y ya juegas peor ¿Qué tal, pediós? Te relajas Y las primeras de los dos De Ay, güey, no hay güey Según yo hay bombita Allá atrás de esas estatuas Pero pues ya No, ya, ya, ya déjalo Con el Con la Esa, ¿no? No Perdón Con el Oh, haraibo Oh, haraibo Oh, haraibo Allá en esa esquinita, ¿no? No Ya déjalo No, no, la llave guasa, guasa, guasa Por aquí sale el No, 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 no No, no, no No, no, no Ya tengo Tengo, tengo Tengo Húyale, huyale, huyale a los A los A las calabazas En las vigoritas También Ha atendido Roll Tirando Fuda Nunca he pasado este nivel Dice Aldo Hace rato pasamos Roll y yo Terce quedó aquí, ¿no? No, no llegué No llegó Roll y yo pasamos Y nos chingó El siguiente nivel Durísimo A los dos Roll, de hecho Una vez se lo echó Facilísimo Ahorita dale Porque tienes distancia, ¿eh? Sí, aprovecha la distancia Y este güey es de corto Alcanza nada más Sí No, no, no Desde abajo, por favor Desde abajo No, no, no ¿Puedes reparar ataques Con la varita? Sí, pero no todos Los normalitos Aguas, aguas También cerró Como También cerró A mí, ¿te acuerdas? Sí No, no mames ¿Qué necesitas Helldivers Cuando tienes Kiki Kai Kai Exacto Crystalvania No No Lo encerraron Me aplicó la Tekken Me aplicó presión Hasta llegar De esquina A la pared Me hizo un Gold Convoy Los enemigos Chaparritos Cargos Se parecen Perro porque Ya no tengo distancia Sí, sí Se parece mucho A Bonk Pero le bájale Ve, ve, ve ¿Qué pedo? Dice Alejandra Que las viboritas Parecieron otra cosa No, no, no No Sí, sí, no alcanzó Chortido Dijo, ya se la saben Sí, como que peleas mejor En esa compresión Es la historia de mi vida Cuando te ponen la distancia Cuando tienes la distancia como ventaja Vales madre Es la historia de mi vida Aguas con esos pinches puentes Con esos pinches puercos No, no tienes idea, ahorita se va a poner bien loco No voltees hacia atrás Don't look back Corre, corre Esos pinches pollos, todo me quedan gordos Vas a ver ahorita, mira Oh, me disparó a quemarropa el cabrón Por el de arriba, vete por el de arriba Por el de abajo no tienes Primero voy por donde Por el de abajo no tienes espacio Sí, pero primero voy por Sí, sí, te vi Me caí Cero, cero, cero Espera, espera No, no fue nada Nada, olvídalo Sí Ok, creo que me falta una ficha, ¿verdad? Sí Sí, porque nada más tengo un score Sí ¿Qué capturadora utilizas para el arcade, Artemio? La capturadora es una, este... A ver, media GC570, ¿no, Ruth? La 573 es la conami 573, 573 Pero el escalador es un Retro Team 4K Es esa combinación Aparte de Mister, ¿qué sistema recomiendas para un CRT? Los sistemas originales, Edwin Son las dos, o sea No hay mucho más Están las de Raspberry, pero la verdad es que para mis gustos, este... no las recomiendo Para CRT Funcionan, funcionan bien, pero no son auténticas, es su intención Están bonitas y funcionan, o sea, son funcionales Pero no se persigue, este... Precisión Exacto Se persigue funcionalidad Si con eso estás contento, están perfectos Creo que esta cartota es muy poderosa, ¿eh? Creo que es mucho más poderosa que el jueguito Si les interesa, les mando fotos de las placas Échame un mail, Víctor Tienes mi correo, ¿no? Mándame un correo, Víctor O contáctame por Facebook, que es donde hemos hablado Y... vemos las fotos Pero si... la bronca Y pues vemos si hay otras posibilidades de negociación Porque ahorita, bueno, habría que ver O nada Habría que negociar, pero hay posibilidades Ya le he comprado a Víctor placarrotas en el pasado ¿No es eso? Porque dijo la excusa que había venido apenas un montón, ¿no? Ajá, ajá Dice Alejandro Díaz Hola, Rola, Artemio Herz, comunidad Aquí saliendo de la fiesta 15 años de mi sobrina Ahora, espero que se haya divertido, muchas felicidades Excelente juego para este caudal Yo tengo la versión de Famicom Dix System Y está precioso Esa es la única que no tengo, fíjate, qué padre Un cuerpo mático, dicen Alejandra, que pague las placas No, espérate No, no creo que me lo acepte de entrada No creo que lo haya Yo le pago con carné ¿Qué te parece el 2.40p de Wii? Pues mira, el detalle del 2.40p de Wii es que es fijo en 3.20-2.40 Entonces es imposible replicar cualquier cosa que no sea 320-240 Ni timings exactos Es perfecto para lo que es exacto En 59.97 y en 320-240 Pero todo lo que no, que es la mayoría de cosas Pues van a estar escaladas con bilinear o linear filtering Y el frame rate va a estar mal Entonces nuevamente, depende que busques Buscas autenticidad o buscas practicidad No dejes que te importe lo que yo estoy diciendo con mis opiniones Solo me estás pidiendo mis opiniones y pues te las respondo honestamente Unos bailes, dice Aldo No, pues con unos bailes tampoco sale, Aldo En ese jefe se pierde el sonido Sí, siempre le pasa que el primer jefe se pierda un poco el sonido En los jefes, no, como que se pierden algunos Dice Cristalvania, a ver, déjenme paso a la tele 4K Nunca he visto sus streams con toda la resolución Pues a ver, dale Hay otros juegos en los que se nota más, evidentemente ¿Sabes si es difícil encontrar este videojuego para Game Boy Advance en México? Se me hizo muy padre Muy, muy, extremadamente Es solo japonés el juego Entonces Para empezar y luego Game Boy Advance en México es pura piratería Y el juego original en Japón es difícil Entonces, sí, sí es muy difícil Te recomiendo que vayas por el Taito Milestones para Switch Ahí está Y es barato y acaba de salir y está en físico Dice, volvió a ver el Imperio del Sol y las balas de Kiki estaban en la cabina del piloto japonés Dice Dr. Mike Buenas noches RTM ¿Cuál es la historia de cómo te diste esta placa arcade? Saludos a Rolly Hertz Saludos, Víctor Saludos Pues no fue, no hay nada muy especial Me gustaba mucho la versión de PC Engine Tanto así que en la Switch 240p puse fondos de este juego Este, cuando Uy, muy bien, muy bien, muy bien Cuando tuve la oportunidad Pues me metí a Yahoo Auctions La vi y la compré Así de simple Pague como dos mil pesos Quizá, mil quinientos, dos mil pesos Y eso fue todo No, si me... Si reaccioné Lo juro Pero no a ti Hace 15 años Los juegos de los ochentas eran muy poco valorados ¿Cómo se llama esta máquina? Siempre las uso por internet Yo solo encuentro las arcade Pero en las que uno está de pie Candy Candy Caps Dice, cuando retro ve la transmisión en 1440p Y se ve increíble Gracias De hecho, pues estuvimos experimentando mucho Y la resolución y vidrides que utilizamos Es para que se vea bien En 4K, 1440p 1087p Se hicimos varios experimentos para lograr eso Sí, de hecho Sí, así Míralo Surtidito Ok, ya Quiero coraje perder la vida de atrás Dice Trejo 656 Hola, es bueno verlos de nuevo Gracias, Trejo, saludos y bienvenido Ya es mi cliente ese jefe, eh Dice el doctor Mike Dice como echarle Ya, sí La versión de Switch es linda Yo solo tengo la versión de PC Engine Y los dos de Super Famicom Pues ya estás armado Doctor Mike Que solo cueste esa lana Si lo buscan completo Que sueltito es más barato Yo lo tengo sueltito Me lo consiguió el buen Aldo Es que ese pollo Arriba yo veo la cuerda Que arriba, arriba No tengo los ines Arriba y ya Arriba, arriba, arriba No es que me engolosine No tienes que necesito Espacio Hacerle espacio para pasar Es que si te ibas por abajo Sale el pollo ese Bien, bien, bien Se aventó Vamos a darle A ver, medallas ¿Cuánto le dan por el clavado? Pues No es albur No es albur No se va a tener Aros, anillos Argollas No, ya te quemaron Ah, si está super perro Les dije que era bonita La versión de Switch No era sarcasmo Ah, que bueno No, bueno Pero jugaste el remake O jugaste la versión de Switch Que le acabamos de mencionar Dice Nothing Hablando de 4K Yo tengo buen internet En la tela de la sala Cuando lo pongo en 4K Ahora si esta es la última No, ya Ya fueron las últimas Ya fue la última Ya, ya Ya te quieres seguir Este Dice Aldo Que bien Rolando, eh Entretenido como juega Nothing Hablando de 4K Yo no tengo buen internet Y en la tela de la sala Cuando lo pongo en 4K Se traba Lo bajo en 1440 Y va de lujo Pero en 4K No se por qué pasa eso Puede ser El cliente de tu tele Y yo creo que más bien Es hacerlo en wifi Porque como estamos usando 25 megabits Para la transmisión Es posible que YouTube Lo esté mandando Tal cual directo Si Que no lo preprocese Porque Porque es mucha galleta Y eso pues Si le pese a la tele Ya en repetición Va a poder hacerlo Porque en repetición Lo procesa Para que el 4K Le baja el beat rate Y la resolución Buenas noches David González Muy buenas noches Poki and Rocky With Becky Americanos Raro En extremo Si Dice Cristalvania Si se ven más detalles En la tele Sobre todo En la sombra De los fantasmitas Y en la cara De Heads Si En la placa En la PSD El juego Realmente Extremamos en 4K Por el beat rate No tanto Por el Que se gana mucho En calidad Usando el 4K El repetición 4K Completo Pero el beat rate Fue nuestra Inspiración Para empezar a cambiar Y después Nos engolosinamos Y Rolly hizo K Favor Y quedó el 4K Bien chingado Ya no nos falta La 40 80 Para hacer El encoding Que no haya ese pedo En las teles Con BA1 ¿No se llama? Con AB1 AB1 Siempre lo digo al revés ¿Cuál versión de todas Les gusta más? Arcade Y luego PC Engine De este juego A mi arcade Y después De PC Engine Me gusta mucho Pero El de Super Nintendo Me gusta más Ah bueno Por eso decía De este Si hablando De toda la saga El de Super Nintendo Es increíble El primero El primero es El segundo Es increíble De un jugador Pero de dos Pierde bastante Si En fin No está tan bueno El primero es mejor Dice Alejandra Si yo siempre los veo En 4K Me encantan sus settings Mil gracias Alejandra Se hace el esfuerzo Aquí comunitario Para que Además tiene Tiene Tenemos creo que Una tele De la misma Creo que es la misma tele No sé Que fregón Yo solo tengo este monitor Donde hacemos el preview Para verlo en 4K No tengo ninguna otra cosa 4K en la casa Pero bueno Aquí en el preview Lo estoy viendo Sin compresión En tiempo real Tengo un monitor chiquito Y de mala calidad Pero dale la resolución Pero dale la resolución La resolución es tan buena Que se pueden leer Prácticamente todos los números De los chips Es la idea Pablo Vamos a hacerle zoom A ver A ver que chips queda Vamos a hacerle zoom Vamos a hacerle zoom Vamos a hacerle zoom Aquí tomamos la pescada Por ahí yo creo Ahí está Ahí vemos Ahí vemos Le aventé unas dioptrias de más A ver Vamos a hacer la cámara Bompito para acá Para que se vea El costume Ahí está Bonito Es buena arma El mío lo tengo en 1440p Dice Guardiol Roel ya salió la G4 Ya te quedaste atrás Para que me vendas la G3 Usada y te vayas a la G4 No sabemos si la G4 es mejor No hay que ver ¿Qué? ¿No está en archive Archive de Play 4 Xbox y Switch No sé Metal Video Pero en físico Está en el Taito Maestro Si sabemos que por ejemplo La G3 Es peor que la G2 Entonces no sabemos Si la G4 realmente es mejor Y dice Ah ya te entiendo Si va Si te entiendo Yo hice en YouTube Yo hice en YouTube Desde 2007 Por mayor bitrate Y porque puedo usar el lienzo En 1440p Pues mira Nosotros el bitrate Lo que pasa es que en los shoot'em ups No daba el bitrate A 15 megabits No era suficiente Para que las balas Se vieran bien Fue hasta que subimos a 18 megabits En 1440p Que mejoró ¿Alguna vez has probado la versión de MSX? No, no tengo esa versión Víctor No, no Nunca Nunca la compré Mi TV es 1080p Pero ya cambié el monitor Para ver en 1440p Y CPT2 En 1080p Se ve muy bien O sea La intención no era tanto Subir resolución La intención era más que nada Subir bitrate En este juego No es tan importante Porque no se mueven tantas cosas Y tan rápido Pero cuando jugábamos En particular Cuando jugábamos Raiden Fue cuando lo notamos horrible Edwin Castro dice Los sistemas en 224 En Wii Se ven a 240p Más bien Si está bien hecho el emulador Solo ocupa 224 de los 240p Y debería tener dos barras negras Para tener el 224 normal Y no perder la spec ratio Si, para eso dejé el zoom ahí en el custom Deja Ya le moví aquí a la Se me movió el enfoque Ahí está Puros no Texor Etcétera Que loco que la lógica de programación Tenga tanta galleta Pero que chinga Ese trabajo Exacto No Todo está hecho a mano Con puro TTL Solo el MSU Y los CPUs Están ahí Y dos PALs Para simplificar la lógica Seguramente De comunicación con las ROMs Tres PALs tiene O sea si tiene Más galleta No, tiene cinco PALs Tiene bastante galleta Para eso Y tiene unas PPROMS Que esas Solo las veías En este Y esas seguro Son para el color Si Son para el color Son tres Ese está bien bonito Antes No sé si has visto Esas placas En lugar de PAL Se utilizaban ROMS De muy baja capacidad En forma como de PAL Y con esas Hace la conversión De colores No, no las No las distraigas Oh, perdón Me gusta mucho Cómo mueve los bracitos Dice Alejandra Sí Sí Cómo va caminando Está bien bonita Está bien chica Yo recuerdo mucho Kiki Kai Kai 2 De Super Nintendo Desconozco si tuvo Placa Arcade Que pueden contarnos eso No El único juego arcade De Kiki Kai Kai Fue este Las otras dos Son de Natsume Para Super Nintendo Y ya Que hay versión Japonesa y americana Este se considera Running on And Qt'm Up Qt'm Up Upshadow Qt'm Up es muy buena Muy buena De que ni siquiera parece Neko dice ¿Cómo le dice Aldo A los Customs? Personalizados Que les dice Aduanas Les dice Acondicionados Particulares Especiales Les dice Costumbres Hubiera conseguido El Pokémon Rock Y The SNES Aunque sea Repro con cajita Me sirvió Para ser mi ilusión Si se mete al video Pues ve por un japonés Suelto Yo creo que O sea Si vas por eso Es la mejor opción Pero la neta La neta Nel Si vas por algo así Cómprate el Reshrined Para Play 4 Para Switch Está increíble Se ve precioso En HD Y las Milestones Las Tito Milestones Nadie ha ganado Nada en la lotería No No nadie Hay que buscar bien Hay que buscar bien Cómo se hace el truco Del osito Porque nomás No lo armamos No Nomás no lo armamos Así es A ver No se queme el cerebro Modificados Modificados no significa eso Aldo No No son los customs Larga Modificados Modificados Gachísima Aquí se habla bien español Modificados Modificados Costumbres Se dice Aduanas Aduanas Ah que chido Pablo Valdez Si es algo muy similar A eso que dices No es Regularmente dices Personalizado Personalizado Ajá Ya Te cayó el chagüisle Ahora si Literalmente te cayó el chagüisle Como demonios Te quitaras A lo mejor Hasta que pases Ya se lo quito Ya el si pudo Tunados Dice Raúl Díaz Tuneados Claro Sintonizados Mi gallo es Rollman Dice Metalbox Dice de cute nomás el nombre Está bien maldito Se pone perrísimo Cuando avanzas Y se pone bien manchado En los puentecitos Eso está bien Así le digo yo Dice Así le digo yo Dices Aduanas Los dos Alejandro Los dos Tiltomilestones Están muy buenos Nomás tengo uno Ah que se quitan Pasando el portal Dice Starshark Mira ¿Cómo? ¿De qué habla? La puerta roja El portal Ah Pasando entre el portal Sí 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 Oh vaya ¿Por la puerta roja El ori? Ajá Ah mira El tori Aquí cocinando la comida La comida de la semana Mientras los veo Dice Link Finn Saludos Un abrazo Pasando el tori Órale No está bien Qué fregón Qué buen detalle ¿No? Sí Qué bonito detalle En la esquina Eso Y abajo en la esquina También Más abajo en la otra esquina Ahí 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 Ah sí Ahí está Sí ¿Cómo se está bien salido? Ahí El primero en la esquina Abajo derecho No De los melones Me lo surtió Son calabazas ¿No? ¿Qué chingos son? Calabazas ¿No? Yo diría que sí O son Este ¿Cómo se llaman? Son lechugas Son repollos ¿Ahora en la esquina? Sí Sí Se pueden repeler Los ataques Con la varita Ya valió Sí Por wey Y ya los había sacado La puerta pájaro Dice Cristalvania Lo único malo A ver la transmisión A alta resolución Es que luego Entran los comerciales En canillón En calidad inconmesurable Exacto Ya puedes verle La Puedes verle la cara Al Ante 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 En caso De eso En buen plan Si van a A brincarse Los comerciales Usen Prime La neta Si lo vale Sobre todo Si lo hacen Entre 5 o 6 Sale baratísimo Sí, para la familia Compretelo Exacto Ojo Sí Recibo Más Que si ven comerciales También Pero Mi consejo Es honesto Como usuario ¿No? Como usuario La neta El Prime Es una maravilla El Premium El Premium ¿Cómo se llame? No sé El Premium Porque el Prime Si trae comerciales ¿No? El Prime De Amazon Ya tiene comerciales Se me hace que Hertz ya no quiere jugar Se está suicidando Bien sabroso Dice Aldo No, si ya llegué El Segundo Pasé La primera vez Dice Entre Melón Y Mel Le pegaron En la cholla Dice Se ripó ahí Con esa esquivada Sí Pero a penitas Fue a quemarropa Dice Roll ya está preparando Su siguiente ficha Ya, ya, ya La voy a poner En el monitor Que Hertz ya tenga preparados Esos dos botones juntos Sí, claro Ahí yo No, no, todavía Ahí lo pasa chunga Esa es la primera vez Que yo llevo aquí Ahorita viene lo chido Bien, bien O sea, no hay pedo ¿No había congelado aquí? Sí Aguas, aguas, aguas Aguas Esquivamos Ahorita esquivamos Vámonos con todo Aguas Vientos, vientos, vientos Hertz Si mañana Aguas Aguas No, no Es que está bien mal Que el peor de la monita Completa sea El El Hertz with trust Dice El Heartbox Bueno Al menos llegué a este Ya anuncian otro producto No Me estaba burlando De Prime De que ya tiene comerciales Dice No tengo nada Dice Dr. Mike Yo lo tengo desde YouTube Red Y así me sigue cargando Es una maravilla Muy orgánico el comercial Dice Alejandra Mench Todo un influencer Nel Mira, ya Puso otro No, por eso hice mi declaración De intereses cruzados ¿Cómo se dice? Conflicto de intereses Eso Conflicto de intereses Sí, sí Y ahí Bartemio Metalbox Se puso en modo avispo Sí, porque aparte No es tan cara Bueno, no recuerdo Pero creo que no es tan cara Ya compartiendo Las cinco cuentas No, porque son cinco Sí, o sea Como plan familiar Vale muchísimo la pena Y le quitan los comerciales A su tía A su jefa A su primo Y ya pues le paso La descargada Yo me niego a pagar premium Está bien No pasa nada Yo ya dejo anuncios Ya me sirven para desconectar Hace semanas me salió uno Que duraba cinco minutos A la madre Ah manche El detrás es la parquetota Sí, ya vi No hay que soltarla El Hanna Fogota Esa está buena Porque sí pega bastante Esa, esa es la más Tiene buen alcance No, está bien chida Y ya no te la quitan Es la más poderosa No, sí te la quitan Sí, si la cambias Si agarras el rojo No, no, no Yo agarré dos rojos Con ese no te la quitan Sí, sí, sí Agarré dos No le creo Dale, mira, dale Regresate media hora En el stream Cristalvania ¿Cómo sería un cutem up De folclore mexicano? ¿Los jefes serían La Llorona y el Chupacabras? Bien hecho Estaría bien chido Oh, habría alebrijes Se te sube el muerto Y te lo quitas Haciéndote una limpia O sea, estaría bien chingón Este Como el alebrijes Como cutem up Alison, que andas por ahí ¿Estás? Alejandra Mech Creo que eres la única Desarrolladora de juegos Que anda por aquí, ¿no? Luego hay más, pero No se reporta Sí, Alejandra Mech Cutem up Es como el Shoot Shootem up Pero cute Cute ¿Qué juegos son Cutem up? Por ejemplo Parodius Por ejemplo Twinbee El padre De los Cutem ups Es Fantasy Zone Fantasy Zone Y después Twinbee Totalmente Te la gané Trabajadita Trabajadita Dice Taekwondo Retro Que también Si se te sube un monito de esos Que te acerques a otro Y te lo tumba igual Se te agarra para que Dice Taekwondo Se te agarra para que Que se te agarra para Tindártelo de encima Es golpearlo con ese A otro igual Y se te tumba de encima Ya me dejó salir Ya llegó la planeta Saludos a la planeta Hello World Algo preguntado Los anuncios ¿Cómo funciona Brave Que quita los anuncios Por default? ¿Premium? O sea YouTube Premium ¿O cuál? Brave Ah, no sé El navegador Brave Ah, ok Ya, ya, ya Este El navegador Brave Y algunos de esos Lo que hacen es que Este Bueno Hay varias técnicas Una técnica muy sencilla Es que Normalmente Los Los anuncios Vienen de otro servidor No vienen del 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 dominio original Que está navegando O sea Tienen servidores de apps Y tienen diferentes Este Diferentes URL Entonces lo que hace Es que bloquea las cosas Que no pertenecen Directamente a la página Esa es una de las técnicas Hay otras técnicas Incluso mucho mejores ¿No? Eficiencia Pero 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 Es interesante ver si Este Como experimento No es reclamo Ni mucho menos Si nos demonetizan Por eso Por hablar del tema Estaría muy interesante ¿Por qué? Sí Ah sí Porque Hay gente A la que le han picado Sí Si Si No creo Que pase nada Pues Pero Bueno Nada más Explicamos Cómo funciona Claro Claro No nos estamos No nos Ajá UpShadow Pregunta ¿DeadSmiles y Muchimuchi Son considerados Cute Mops? Este No creo Pero Tal vez Son este Wipe Mop Wipe Wipe Mop Este Ibarra Es un buen jugador Son Wipe Mop Wipe Mop Dale Oh no 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 me cierres No me cierres La bestia Si lo logras Si lo logras Si lo logras Lientos Dice Alejandro Escalante DeadSmiles sería Loli Mops Loli Mops ¿Qué se mereció Loli Mops? Lolis Mops Hola Guillermo Yáñez Hola ¿Qué tal? Dice Hola a todos Y todas Ojalá lo estén pasando Muy bien Si Estamos muy divertidos Ah Ya los congeló Va Ya Corre 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 El de congelar Creo que estaba chido Porque abarca más Aparte Si Si Porque no es Más la pantalla Si Es tiempo No es El pedacito Exacto No Mala idea Por ahí abajo El pollo La calabaza Hija de su madre Cariño Ristia Y Chul 600 Hola Saludos Mira Ya te la quitaste Ya Hijo de su madre No 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 Chacuzles No Chacuzles No 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 manches Lleva muchísimos a Tener Y tiene chimponidas Cuatro vidas Entonces es que le dieron vidas Me las regalaron Saludos Julio No No Saludos Vamos a Saludos Vamos a Saludos Que más que No Ahora una buena ¿Cómo funciona el teorema de la convulsión? ¿Qué es una convulsión? Ok Este Convolución 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 Chingado Ahorita no tengo que pensar en convulsiones Deja en avance Ahorita te explico convulsiones Primero me convulsiono Convolución Cuidado 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 Vamos a esas lamparitas Jefe 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 ¿Ya llegó otro? Ya Mira ya Atención Atención Ay esta desgracía Yo no me acordaba Es una maldita Esa No le he dado No Este es muy poca potencia Muy poco alcance No No le das Ahí está Ya Ya la acabaste Ya la acabaste Ya la acabaste Ya la acabaste Por nada Por nada Güe pero mira 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 Plumero Plumero Uff Estuvo buena ¿Qué tal? Mira ya Superó Ya tiene el primer Highscore Ya bien Yo no tengo por qué Andar leyendo el chat Aquí lo leemos Aquí lo leemos Les han dado Los rotos Los rotos O sea cambio El uno Por el seis Y así Cada cierto tiempo Así como las llantas De tu coche Andale Dicen que vaya Que se puso intenso No se supone No se supone El loco Tiene la tarjetota Pero tiene bien Poquito alcance Si Se hizo bullet hell De golpe Si Si ya Todos están Balas por lo que Mira Vámonos Vámonos Bomba 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 Ese jefe salió de Kate El anterior Si parecía Y ya se convirtió En que Ve Ya 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 No 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 Hay que pasar Por ahí Pero ve El patrón Está bien Aquí 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 Está bien Está bien manchado Ya Sacó Extend Sacó Como dos Extend Ya Y ya Vale ¿Quién sigue? Buenas ¿Tú no? Todavía Creo que es la primera ¿O no? Si Es la primera Pero no importa La primera Pero no importa Pero eso hay chance Ok Ya Está bien No Vas Vas No Vas No No seas Ahí está Pásame Sí Voy a llevar Sé que Sé que Si juego Las otras No voy a Jugar Mejor Exacto Más bien Es UpShadow Justo Falta la patada Media Pero sí Como te comentan Lo más común Es cambiar Micros Depende del modelo De botones Que tengas Y pues En algunos casos Si son botones De los viejos Los tradicionales Que son de Microswitch Algunos Hasta lijaban Dentro del micro Para que funcionara Era lo que hacían Mucho En las arqués De la colonia Recuerdo que Hasta con una cajita De cerillos Llegaban Y lijaban El micro Para que Jalaran Por ratito Luego no los cambiaban No, se había que economizar Brother Si Que ya Que onda con la convolución Artemio Que no te convoluciones Que no te convoluciones Perdí una ficha Una vida Por tu culpa Porque es algo Que fíjate Que No tengo Tan claro Como debería Y lo consideré Como una posibilidad En lugar De mi furia Porque literalmente Es lo que haces Haces Este Básicamente Tienes de resultado La intersección Entre dos funciones Entonces O sea Del resultado Simplificado Sobresimplificado De la operación Es la diferencia O la unión De dos funciones Entonces Si haces La convolución De dos watts Por ejemplo Vas a obtener La diferencia Entre ellos El asunto Es tenerlos bien Alineados Y eso sería Lo mismo Para aplicar En Bifuría Si te das cuenta Es la seria La respuesta Perfecta Se puede continuar No, no se puede Continuar en este Tal vez puedes Prender la opción Deja ver Los dip switches Si porque ahorita Según yo No se puede Como esta No se puede Y era normal Que no se pudiera Continuar en este Entonces O sea El continuo Se inventó Tal vez después Si en general No eran juegos O lo pasas O lo pasas Si, si, si Pero tal vez Si se puede No se Pero recuerdo Desde Nintendo Era así Esa parte O sea Muchas Partes donde no había Save states Nada Es cuantas monedas Por ficha Si es Cabinete O upgrade Invertir la pantalla Cuantos créditos Te da cada Cada moneda Y la dificultad Cada corto de una vida Con cuantas vidas Empiezas Este Si va a contar Las monedas Y si te da El juego De azar No existe opción Para continuar El juego Es así Hijo de su Pero ya vieron Que si O sea Yo creo que este juego Dejándolo en el gabinete Un mes Y para dedicarlo Diario Lo acabas Puede ser No sé Si en un mes Pero Si Los continuas Se inventaron Cuando los boomers Nos llamaban a nosotros Generación de cristal Bueno Nosotros éramos La generación De cristal Exacto No está demasiado injusto Vean lo que hemos logrado En tan poco tiempo Y turnándonos Las fichas Este Si Si se puede Pregunta Que si se pueden Poner los gabinetes En modo netplay Para que cada quien Lo haga de su lado Si pero pierdes Toda la ventaja De la que De hecho No funcionaría Más que Remoto O sea Literalmente Tendría que correr Desde servidor Desde uno Y cliente En stream Desde el otro Porque el juego No funciona Con todo ese lado El juego No va a esperar El input De los otros jugadores No Tendrías que hackear El juego Para eso Pensé que no Alcanzaba a tocarme El rayo Que detallazo El chip del personaje Al lado de la marca Taito Si está bien padre De esperando La sayo Chiquita Si Muy mala ficha Ni modo Lanzó la maldición A Temio Con su última ficha Deberían de dar chance De continuar Las dos o tres fichas No se puede El juego no tiene continuos Si El juego Como tal No existe ese código Para continuar Cuánta latencia Tienen Estos juegos Tienen latencia De menos de 16 milisegundos Para el frame O sea El input Tiene que entrar A la cuadra Si Podrías decir En ese sentido Depende Como lo cuentes Que es cero De menos de 16 milisegundos En el chip de Snow Bros Que le encanta La carita de nieve Pero ese era un sticker No? Una estampa En Snow Bros Aquí está grabado Con la serie Bueno grabado Desde fábrica Lo puedes hacer Con la heurística Como GCPO O con emuladores Que lo vayan Inyectando Pero pues Pierdes muchísimo Si pero De hardware real Yo creo que Ahí yo se me dio Un poco Por lo que hay Ya trabajado En emulación Tal vez Si pero Pues no en la placa Original Vas a tener que usar En emulador Y mister tampoco Porque mister justo Tendría que tener Los mismos hacks Que los emuladores Si Si porque Ahí en la emulación Hay un montón De hacks Para que eso Funcione Medianamente bien Dice Víctor No está demasiado Injusto Teniendo micronfartos Cada cinco segundos ¿Qué significa Kiki Kai Kai? Es como Extraño Extraño Misterioso Mundo O sospechoso Mundo Mundo bizarro Andale Mundo bizarro Mundo bizarro Yo creo que La palabra bizarro No existe en español No no Por eso la usé Porque es un Es un Barbarismo Si a No sé Que le causan A Aldo Los barbarismos Porque eso Si es español Aceptado A mi me causa Más ruido El barbarismo Que el pochismo Como la palabra Fútbol Como el fútbol 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 Sí ¿No? Sí Órale que chido que tengan los cartuchos Meta el vídeo El venez lo vendía Si como fue a traña La pista en México No es tan rara La pista en México no es tan rara Vieron un juego muy popular en México ¿Viste eso? Sí Siempre lo hacen Nada más tú cambiaste tu forma Sí porque no los No los Te regresaste Sí te regresaste Eso fue mi culpa Sí pero Siempre hacen esos cochinados ¿Ves? Nada más que normalmente no te detienes Ahora se las armaste Es como si Se baja el taxista Con el bate Y te bajas a pelear Rol Uy no Espérate no Eso está Hasta me dio ansiedad Si pensaron eso Pero pues eso hiciste A regresarte carnal Así que ¿Qué? Bizarro es fuerte Esto lo pone Sí está bien padre El Ritalin Este Sayo Se llama ella Mira aquí Aquí ponemos a Sayo La Sayo En el manual Es Sayito La Sayito La Sayito Me dice Sayito Chan Chayo Con amor Chayito Chan Con amor Chan Con amor La Sayo La Sayo La Sayo No pues no usen Los puntos cardinales Norte Este Oeste Son de origen germánico No pues ya Todo el idioma Que es el punto Que discutíamos Una vez Ronaldo Pues viene De otro siguiente Este Star Este Shaker 46 No sé si Es un juego de palabras Con kiki Kai Kai Que significa Extraño Pero cambian El segundo Kai Por mundo Por mundo Está bien Está bien cute Dice En el video Estelvania ¿Se podría conectar A ese reto De un arcade Y los botones A una pc Porque si se puede Puedo usar FightKey Para poder irme Usando el gabinete Si Para eso Para eso está El que estamos Usando Para el stream Si o sea De hecho Podríamos usar El fightKey Y mandar El gabinete De limpio Completamente Vamos a demostrar De ti Narto Vas a El chayo El chayo El chayuto Aquí está Eso si Tendrías que enviar La señal Directamente Por BGA A 240 Pepe Que es lo que Que te soporta El monitor Si te soporta 480p Pues vas Que es prácticamente Lo que hacemos Aquí Aquí está La Supergon Y manda La salida Directamente Por el BGA Y llega Este aparatito No se necesita Agarra el otro Si Este es un Este es un Splitter Agarra el Splitter Toma el link Perdón Este si es el que Recibe todo Y allí En ese gabinete Este recibe El video Los controles Y el audio Completamente Y esto Viene ya Totalmente Del gabinete Eso lo fabrica Hertz Lo diseño Y fabricó Hertz Entonces Si se puede Mandar el 5K Al gabinete Siempre y cuando Puedas enviar 240p O 480p Y lo soporte Tu monitor Es así Estamos jugando Prácticamente A ver Víctor Dice que La traducción La traducción La ponen Como mundo Extraño O raro Raro Mundo Maduro No conduciendo La idea Que haya estado La versión Aquí De este juego Es la original De Dando Cruz Fue la primera El 86 Si es que Key Key Pues si es Key Es extraño No Le ponen El doble Para repetir El cambio Entonces Key Key Dice Yowler 600 Se me olvida Que bonito Se miro El upscale Hasta que Lo pongo En la pd Que bueno Gracias Nada Viendo el video De la tm Con Castlevania De X De 8000 Tengo No con Texin De hecho Yo por mi Y si no Están los de Barty Algún día Valdar la pena Ya usar Un setup Como este Para hacer La traducción De esos juegos No No hemos hecho Stream De Top De metal No soy bueno Si 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 Hay gente Que lo acaba Todo Con una picha Yo lo siento Muy difícil ¿Tú lo acababas Con una picha roll? No Yo he visto gente Que lo hace No pues si Es que era de tortillería Ese juego Pero está bien Es bonito No me encantaba Pero yo A mi de chiquito Me impunía bien Se me hacía Más fácil Se lo echa en chinga Ese rol Ya se como darle Yo se como darle Y ahorita va a romper Mi récord Así a la chingada No Tampoco Tampoco te emociones Yo no hago Esas promesas Si Que te dije Esos pollos Los odio Me cae muy mal Ser tan medio errántico ¿No? Si Exactamente No O sea Son medio Random ¿Para cuándo Superguns? Dicen Ni la tienen En Tokio ¿Para cuándo Superguns Dejerce MX Ya pronto Ya pronto Déjenme ver Cómo organizo Esa soldada Pues en stream Yo te dije Cuando quieras Te ayudo Hacemos retas Andale Va Te soldamos Nos vas a ganar Y te van a quedar bien Una madriza Nos va a dar Este Las placas Las hago Las placas Las hago yo Todavía Estoy necio Tratando De mejorar Mi soldadura Y dañar Mi vista Bueno Pero en sí La PSV El El circuito Si lo mando A hacer A Chinalandia Pero lo diseñó Si Lo diseñé yo Ah mira Para que te dé Algo El number match El numerito Que sale En el number match Tiene que coincidir Con las tres cifras De tu score Y si sale eso Te dan un crédito Ah ya Yo pensé Que si era como 777 Ganaste Por el caso Te odio Un día De vez Si hay que probar Un High Kite Para ver Si se puede Y armar La reta Renata Y Ghost También está bien Te arrojé Esta playera Que traigo Me la regaló El Renzo Es como De Ghost Y allá Como lanza Los Los António Yo quiero Cables Consola VGA Nada Cables Adaptadores Si Herst vende Adaptadores Entonces Puedes comprar Un cable VGA Normal Y Herst Te vende Adaptador Para que Se lo pongas A tu consola Atrás Y le agregas El puerto VGA Sin modificar Nada Dejen ver Que tengo Porque si 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 tengo De esos Todavía De Super De Genesis Y creo De Dreamcast Tengo En México Si hay Empresas Que hacen Las PCBs Pero sale Más barato En China Si Es mucho Más rentable Hacerlas En China UpShadow UpShadow ¿Piensas hacer PSBs Para levelers Con switches De teclado? Si los he visto Pero Lo que no Me convence Todavía Es la parte De la impresión Del botón O sea La PCB Si Si la veo Muy bonita Está bien Pero no me convence La impresión Del botón Que existe Ahorita He visto Algunos adaptadores Que agregan Los Cherry A los Sangua Y me parece Más atractivo Esa parte Eso Dice algo Que porque se queda A veces El Open Source Card Reader Trabado Al chequear El SRC Muchas veces Es por dañar En la SD Card Entonces Hazle Un chequeo En tu sistema Operativo A la SD Card Si Y memoria También Depende Que estés Si Es algo Con una base De datos Muy grande También le va a pesar Si Porque de hecho Tend en cuenta Que el cálculo Lo está haciendo Ese micropresizador Que no aguanta Que es microcontrolador Es un microcontrolador De hecho Tiene parches Para que medio Calcule rápido El CRC De la nada Aujet El dios Del score No Cuál Pues tú Me churrí Dice Metal Dogs Que hay una empresa En Puebla Que se dedica A elaborar Que se ve Si se encuentra En Puebla No sé Porque al final De cuentas Casi todo lo hago Por hobby Por lotes Pequeños Ese es el otro detalle Tendrías que mandar A hacer cientos Si Tendría que mandar A hacer varios Para que me fuera Redutable Y no si Exista Tanto mercado También Pero si Si vas a mandar A hacer Muchas Y es Te va a salir Mejor local Pero pues el asunto Tienes que mandar A hacer cientos Miles No sé Y estamos hablando A mandar a hacer cinco Si Por ejemplo Cuando Fue el batch De Neo Geo Ahí probablemente Si La regué Y hubiera mandado A soldar una parte Aunque sea la que tenían Para ahorrarme O sea Que aunque me hubieran Soldado todos Los TTL Hubo una ayuda Si Hubo una ayuda Más de Que eran como Mil doscientos TTL Entonces Si Ahí fue Una supercarga Ya por eso No he querido Hacer nada No Heche carga Loca Por la necedad De querer hacer Sacar ese producto Sin carces Hubiera sido imposible No, no Ya Tienes una Gema Pero No Eche la gema Para congelar Y mira Y lo fuiste a Empezar Es que Lo querías Hacer Que Salieron unos botones De Seimitsu Que ya Hacetan directamente Los microswitch Los microswitches Ya de fábrica O sea De Seimitsu Ya directo Ay wey Esto es conocer Su mercador Sí Porque ellos No modifiquen Mi botón Ya te doy uno Para que le pongas Tu cherry Pues bien hecho Sí Cuesta más que un botón Un buen lugar en México Para restaurar consolas portátiles Es un Tienso No, no sé No sé No sé Porque creo que estás Como con los necios Que tratan de meterle Con mano a sus cosas Si me tocó Te quedaste muy arriba Pensé que Si me alcanzaba Listo Por arriesgado Si Tengo los inestos Por goloso Ay wey Me aventó Ay Para ese al Ah Para ese al Sí Es la segunda ficha Es la segunda ¿Quién sabe? Ya todos son tus scores Menos el primero Sí No le llego Creo que es la segunda Es la segunda ¿Verdad? Sí Sí, sí es la segunda Ok Está bien bueno No, estoy increíble Me encanta este juego ¿Son ladra por ola? El Hadoken Wave motion imiter Se usaba Industrialmente se utilizaba mucho Con los necios En estas trajes Es lo que se dice ¿Puesto a los cristales? No No, no, no Era O sea No sé exactamente Cuál era el proceso Pero no era con crisor Con crisor Está padrísimo Pero Era así He visto que Que está marcado Como El proceso Que usaba Para hacer Estas trajes También a lo que me he resistido Es a usar stencil Y pasta Para hacerla Eso siempre se ve bonito Pero creo que Siento que batallo más Cuando son pocos componentes Para limpiar Y el gasto Pero que no Porque si tengo ¿Tienes horno? Este plancha De calor Ya que se caliente Toda la base Pero si me resiste un poco A el stencil y la pasta Pregunta Antonio Corrado ¿Qué reyector utiliza este juego? Si te das cuenta Hay diagonales Con eso ya te respondes O sea O sea O sea Si está bien Como salió A saltar Vámonos Si la mano A volar bien lejos Eh Me ganaron Me sacaron de batería Hugh García Buenas noches No sé Vas llegando Vas O ya nos Saludos Hugh Hola 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 Carnalita Trae unas emprijoladas ¿No quieres? Cerquece Ese es el número Que sale al final De cada ficha Dice Hugh García Es un sorteo Si el número Que termina Sería en lo que es aleatorio Coincide con los tres últimos Ricos De tu score Te regale una ficha Y no nos ha pasado Ok Vean la La este La poca probabilidad Que hay Pero imagínate Que te pasaron En el arcade En aquel entonces Que bonito ¿No? Te regales 100 yen Y lo puedes Lo puedes apagar Desde los 10 fiches Ah Hace unos días En Mikado Europa hablaban De una juntada Que van a ser llamada 5k offline O sea Se van uniendo Para jugar Arcade Aparte De los nudes No me queda claro Porque es que Le tiran tanto A las placas Sanwa Talanque Ajá A las palanque Sanwa No sé ¿Por qué le tiran? No sé Pues tal vez Hay gente Que le tira Sanwa Porque Hay mitzú Tal vez Es más corto En el travel Y pues Sienten que hay juegos En donde va mejor Sanwa ¿Será por eso? Yo creo que ahorita También Mucho se ha vuelto Subjetivo ¿No? Como con los Levelers coreanos También También yo creo Que es lo más popular Entonces Siendo lo más popular Es natural Que es Pues eso Es como lo que dicen Los dos Es como Windows ¿No? No sé Es algo A lo que le puedo Esperar más Pero bueno Si está pincho Bueno Pero Me refiero Es como la generalidad En cuanto a palanca Sino que se preside Como lo mejor ¿No? No Lo cocieron Me acorraló Mal plan Mienda Digo Esos son los de Taito Para regalarte un crédito La esperanza ¿No? La esperanza Podían no te regalártelo Y bueno No son Taito Es este Es el operador Que lo puede aprender A pagar Porque al final de cuentas Pues es menos dinero Pero hay un incentivo ¿No? Si 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 Juega Y te puedes llegar Ah Pásale el casino Y por eso Prohibieron las máquinas En menos de un kilómetro De las escuelas Y ahora si Esta fue la última ¿No? Si Ok ¿Qué marca es la palanca De Chilito en México? No sé ¿Eh? ¿De cuál? La de Chilito Por ahí tengo una foto ¿La de Chilito? Si Las que son Como Como Ah Chilito No he investigado Cristalvania Pero en caso De que no sea normal Es cambiar capacitores Seguramente Sin embargo Es poco probable Que sea una falla digital Y también Y también No entiendo Como sería una falla en la lógica Tal vez los emuladores No lo hacen Sería interesante ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sí? ¡Uy, uy! Sí, sí está Para Play 4 Ya vamos varias veces Diciéndolo Está en Arkie Darkers Y está también En las Taito Milestones Si los quieran físicos Lootbox original Dice Daniel La vida extra del Taito Ya vi Ya vi Como se hace ¿Qué? O sea Cuando sale Game Over Dejas apretado hacia arriba Pero sin hacer nada Ah, hacia arriba No es hacia arriba Yo he dejado hacia abajo No, hacia arriba Ah, ok Lo dejas hasta que vuelva a salir El título Y cuando veas el título Metes la picha Ok Estoy dejándome matar a propósito Claro, es para probar Para probar el truco Pero fuera de broma Un estímulo positivo incierto Es extremadamente adictivo Sin duda, Daniel O sea, la verdad es que Con que le haya pasado Un niño en el Arkie Y le cuente a los demás Subes las ganancias Qué lástima que llegué tarde Este juego es de mis favoritos De Daniel Rodríguez Si, si eran bien incómodas Dice Gio García Que su papá las tenía Cuando rentaba el Arkade Para sus farmacias Sí, porque solo pasa aquí Y solo pasa con ese sonido Que es como un Cuando lanza los fijoles Ajá Cuando coinciden esos dos efectos Si se escucha en el emulador Si pasa igual en el emulador Es evidente que sería Un asunto Un asunto de canales Para cuando un móvil móvil No lo tengo Rafael Estaría increíble Pero no lo tengo Que hace rato Alguien nos comentó Que hay un cameo De desayo En el móvil móvil Justamente Me encantaría tener Móvil 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 A ver hacia arriba Por nada 8.50 Espérate que salga Ahí está 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 Ahora tienes que tener Una vida Tres vida Ajá A ver si salió el osito No sé No Dos Pues creo que le valió madre Pero si salió el osito Al menos Soltaste De casualidad Yo creo que lo solté Creo que lo solté Es posible Es posible Pero bueno Ya por lo menos Ya salió el osito Para que no digan Que todo lo de antes Era mejor También lo de antes Tiene Vox Y ser Ritalin Sí Todo siempre tiene Vox Pero nosotros Estábamos mejor hechos Que ustedes No es cierto Hasta trasplante De cornea Necesité Oh malechote En los 70's Nos hacían mal Órale Hay una mini arcade funcional De Kiki Kai Kai Hecha por Natsume Dice Metal Video Ya me imagino cuánto vale No No tengo Ni a Mr. Duo A Shadow Dice Victor Supongo que la pérdida De audio Se debe a la saturación De sonidos Que se ejecutan Al mismo tiempo Estoy de acuerdo Por la limitante De canales Que pueda producir El chip de audio Un 2203 Sí Es muy posible Más tres buenas noches Apenas llegando Con la banda De hueso colorado De píxeles Saludos Ninja Para cuando Un bubble bubble Para cuando Nos alcance Para una Sí No tenemos eso No creo que sea El primer juego De fantasmas japonés Tienes Pac-Man Antes Rafael Pero de espantos Sí De yokai De espantos De yokai Todo el antes Tiene bugs Dice Vitalin 6 Claro Lo que decía hace rato Es que Este juego No tiene continuos Porque cuando Se inventaron Los continuos Es porque Los boomers Dijeron Que nosotros Éramos la Generación de cristales Exacto De hecho Mucha gente Dejó de jugar Con los inventos Continuos Era como el DLC Básicamente En todos los sentidos Es un pay to win Exacto Es un pay to win Y al principio Los continuos No reseteaban El score Ya después Empezaron a hacer Que el score Cuando no reseteaba Que le pusieran Un punto extra Y así sabías Cuantas veces Había continuado O que resetearan El score Con quieto Sí, pero este Todavía era Boomer Shooter Si uno pudiera Regir el cuerpo Que le va a tocar Desde antes de nacer Entonces la genética No tendría un papel Importante En nuestras vidas Espíritus Chocarreros Ándale Cascaril Y por qué No sale una pacha Aquí Casi Porque se inventó Después Lo inventó Natsume Para La versión De Super Nintendo Antes las cosas Estaban hechas Para mirar Ahora hay Algunos lectores De Play 5 Ya están empezando A fallar Pues esta placa Tiene 40 años Bueno, 38 38 Pues no Antes las cosas Estaban hechas Para durar Ahora ya Hay unos lectores De Playstation 5 Que ya no están Empezando a fallar Pues es que Si quieres saber Cuanto van a durar Fíjate Cuanto tiempo De garantía Tiene Y eso te dice No sé más o menos Qué tan bueno Es el diseño O sea, 50 Sí, 50 No fue Por nada Y ya sabiendo Es peor Ey Si, le soltaste Antes O No, sigo dejando Arriba Ok Y pensar Y pensar que hoy No 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 Hay que volverle a leer A ver Algo más Justo Justo Lo estaba leyendo En el Cutting En el Cutting room floor En el Cutting room floor Exacto En el piso De la sala de visión Ok Pasabonos Si una Ajá Si una moneda Se inserta Mientras el logo Está en pantalla Los jugadores Empiezan con Una extra vida Porque dice que sale El logo De El osito De Kumagaya Taito Kumagaya Ok Ese fue El osito Ese es el osito Estoy tratando de correr El asunto Del audio Si ustedes En emuladores Pero por lo menos Los videos que he visto Amulados No juegan tan atascados Como ustedes Dice Víctor Gracias a ver Dice Víctor ¿Cómo los mapaches Son los Ah si Los tanukis Los tanukis Que es abajo En lugar de arriba Dice Lace Martínez No pero apareció El mapache El osito Si apareció Ahorita Si O tienes que cambiar La posición De la palanca O sea arriba Para que aparezca El oso Y abajo Para meter la picha Aquí no Aquí dice Nada más Que aparezca Hacia arriba Que aparezca El osito Y dice Como bonus Cuando insertas La moneda Empieza Entonces No sé Tal vez La combinación De si Sueltas O no Soltas La palanca Es que Haciéndole hacia abajo No aparecía El osito Lace Hacia arriba Hacia arriba Si apareció Pero según yo Si no he dejado De aproximar La palanca Hacia arriba Se planchó El fantasmita No Si no Es que dejaste todo No, me va a dar una rastrada A ver si sacas la casta A ver si te da ficha Para arriba, para arriba Vamos a dejarlo así Ahí está Ah, soltaste, ¿verdad? No, pero solté Más bien yo creo que el osito Tiene que estar el osito cuando metes la ficha A lo mejor es casi enseguida, ¿no? Yo creo O sea, ¿pierdes? Y enseguida echa, o sea En cuanto, en cuanto al osito No dejar que desaparezca Porque según yo siempre desapareció Porque desaparece, ajá, siempre desapareció Ya voy otra vez Ya acaba el orden Ah, sí Ahorita Aferro Sí Aferro 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es la cuenta de Mars y tu anuncio en directo? ¿De cuál directo? ¿De este stream? Orale, si citaron eso es porque ya tienen decapeado el MSU o tienen funcionando el Tor, supongo Perdón, ahorita le doy Si hay más escenarios Pues cada stage es distinto Pero es un juego del 86 también No, 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 no Los únicos que también te karga no los puedes abordar Yo no, ni lo intento Por favor, solo avientan uno, ¿no? sí pero si es muy a quemarropa de repente y si fuertísimo a la bestia Raúl Díaz, que descanse, es un placer estar en vuestras misiones, me retiro, que pasen una noche caballeros. Gracias. Mira, vidita, me dio vida, pero no tengo power-ups. No, hombre sea de Dios. Ven nomás con miserias. Ya está rudo. No, manches. Es que aparte el rayo es muy directo. Ley Lancer es una maravilla, Antonio. Agarra primero. Sí, no, porque cuando sacas otro lo borras. Bueno, pero te salió en la mañana. Sí, pero estoy muy limitado de rango. Sí, sí. A ver, ya estás en game over arriba y la ficha luego, luego. Sí me dieron vida esto. Sí, es lo que vamos a quitar de hacer ahorita, o sea, dejar arriba y en cuanto salga el oso, dejar caer. Y el otro se borró también. Ah, sí, ahora le sacamos. La cueva ahorita el tejón ya llegó porque lloraban. Saludos. Una muy mala ficha mía, pero haremos intento, haremos intento. No por ir mal, se deja de intentar. No, pues vas, ya le quitaste dos. Sí, pero voy muy mal. ¿Tres? Está potente el poder ahorita. Sí, pero perdí tres vidas aquí. Al menos emuladores no sucede y no viste ningún cargo real para comparar. Saludos, Nick Angel. Gracias por investigar. Ya vas a sacar otra vida. Cuatro mil puntos. Sí, pero voy super mal. A ver, esforzarse, no importa que vaya mal. Exacto. Seiscientos puntos. Ya está vivo. Ah, está, mira. Miruca. Me abrazó. Qué bonito la agarró. No habíamos visto eso. Para eso, quería la vida, man. Para que me matara Bonk. Bonk. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. La comida no queda pronto, no? Creo que sí. ¿Estás esquivada hasta la mañana? ¡Oh! ¿Esto lo puedo hacer acá? ¿Los borras? Sí, sí, los borras. Si es el nombre de que sea de Dios, ayúdenme a exocircar estos malos espíritus. Pone y pegan a diagonal. A diagonal le bajas mucho más. Ahí está, mira. Sí, porque aparte creo que tiene el tiro directo, ¿no? Tengo el rango, pues. Ajá, y en diagonal... ¿No te da? Sí, 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 te puede dar. ¡Ah, el S! Que te avienta, te manda. Sí, sí, si te da, te avienta y... Que usa sus hojas de marihuana para el mundo, ¿no? Ay, se van con todo. Hice un error. Hacia arriba y deja, prepara tu ficha, prepara tu ficha. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, sí, es enseguida. Tiene que ser enseguida. Pero me siento sucio. Esa es la... ¡Ey! ¡Súper, súper! La amarilla. Me da arce. Ahora nada más es agarrar rango. ¡Qué bestia! La vida, todo el rango. ¡Qué desperdicio en primer nivel! ¿Qué es el rojito? Por lo menos es más poderoso. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues... ¿Qué más? Efectate. Mira, mira. Ya, ya. No sé, gracias. Luego, luego. Un tile, ya. Una tapita. Dos. Tres. Cuatro. Listo. Adiós. servido next para que los paraguas me voltean el hocico y perdí la magia chingada por andar desorganizado eso fue perder una vida literalmente y 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 muerto 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 el tema del audio sucede solamente con el sonido en un sonido específico el juego tiene algún test menú se podría checar en específico ese sonido y podría de buggear el nombre y haber igual pero pero no tiene sound test sus estoy guardando pero más adelante se juntan más y y como todos yo también me caí no No, 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 no. Se pone bien loco. No, calabazas no. Si, no manches. La madre, la madre, la madre, la madre, la madre. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos, tumba. Adiós. A volar, a volar, a volar. Hijo de su pinche madre. Se te subieron dos sujetos. No manches, están los dos ahí en chinga. Sí. Déjenme disparar. La jala, ¿no es detrás? ¡650, chingados! Te la dejo con, con este... Con vida extra. No me salió, no me dejó. Por el escorso. La última acá. Va. Sí. Ya es tarde. Ya lo mejoramos. Si logramos algo. Los veo muy en carón. Sí, se pusieron bien locos. Tarrón se los quita. Pero aparte ya con los dos como que te jalaban, ¿no? Sí, no me dejaban muy bien. No, o sea, aparte de que desminuía la velocidad, yo sentí que te jalaban. Sí, no me dejaban mirar en las direcciones. Sentía... Sentía mucho más peso. Mira, sí, el, el este... El cable de fibra arregló todo, ¿verdad? Sí, no se ha pausado. No, no, todavía está estábile. Pues para ahorrar todo otro cable de fibra. Para ya tener aquí el monitoreo chingón. Ese es lo que yo necesito. ¡Sáquese! Sí, son horribles casedriles. Desabatearle sus calabazas. Buenas noches, Kilisone. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oot vay su. Me cagaba, me cagaba. Hace rato sí pasé a la viejita, ¿no, verdad? La de los cuchillos me dio la madre. La de los cuchillos. No, sí la pasé. si la pasaste, llegaste más ahí, que fue cuando empezaron a lanzar el motor, es que estuvo supercardiaca, cuando me aventó, si lo esquivé fue de milagro, no fue queriendo, no lo planeaste, no, no lo sé, o sea, lo hice de reflejo, pero fue churro, me plantearon las colabazas, es correcto, Hardcore Gamer, muchos paraguas, no, los pollos, esos son los que me caen por dice, no sé, estos son muchos pollos, ve, 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 son peces con patas, wey, peces, pez pollo, como pez aves cruz, un pez pollo, amigo, mira, ya va superarmado, eh, mira, agarra uno rojo, ya viste, y no me lo cambies, y no me lo cambies, o sea, si es el más poderoso, o cuando tienes uno ya no puedes agarrarlo, eh, no, del rojo si me cambia a este, ok, vale, 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 vale Tiene la playeta así, tiene todo Trae la más chingón La más chingona Mira su vida, ah no le dieron vida Todavía Mira Si puede traer tres ¿Sabes cuándo se repita en dos el mismo? ¿Será? ¿Quién sabe? Esto es muy raro Si debe haber una regla por ahí Para cuando es vida O simplemente sale Qué arriesgado cabrón Es que no les ha atascado en los contos Si, si, si Él tiene el high score No conocía el juego de San Etangé Él tiene una estética muy bonita y agradable Y el juego es muy bueno además O sea para ser un juego de 1986 Está extremadamente pulido en todos los apartamentos Si Si, porque o sea la velocidad Se siente muy fluido el juego Se siente muy moderno Si No creería que eso sea O sea Pues ves un Mario y ves esto y no Si, si está haciendo más puntaje justo Eso, eso, eso Cuidado, cuidado Ya no más Si, ya lo tiene Si, ya lo tiene dominado Trae las bombas Trae las bombas Buenas noches el concho ¿Cómo estás? El montón tiene autofire Dice No, la planeta No, el dedo de rol vibra bastante Si, si, si Traes la bomba, eh Acuérdate Bombas Bombas Tres Traes tres Si Aguado Pero también sabe un chingo de pollo Si, si, si Pero aquí es momento Te pesas pollo Mira Que no te tiembra el dedo para sacar estas bombas Se las va guardando No se vaya a caer No se vaya a caer El hijo de la chingada Güey, pinches calabazas Te van Ay, ay, ay Porque esos güeyes Están bien castrados Finche ron Ya despertó Ay, mi hijo Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Ay, ya tiene más hijas Pero en la bolsa La viejita de los cuchillos También No se llega Y se fue la bomba Se fue la bomba, sí Sí, porque salió el otro pago de otro Está súper mañoso Como están puestos Agua Es un pollo Es un tésimo Que anda bien empastillado Ese rol De después No le duró nada No, no Ya Se lo estuvo guardando Agachón De todos los kiki que he jugado Cuáles se les hace Más difíciles El de súper Bueno, el de súper Yo creo que este Sí, ganó el IV de 100 Diciendo al de ese No se le entume el dedo Y mira Bien Bien, bien Está poseído Poseso Hasta para convertir Dejamos con el ventilador Pinche pollo Ahí tiene esta Buenas, Chavagor Le gastan el momento De triunfo De rol Ya se llevó El high score Ya, ya se lo llevó Era lo que buscaba Ya, ya Sí, sí, ya No, síguele Tiene que acabarlo Ahora Por atasques Ahí va de atasques Sí La verdad es que esta parte Está más fácil Que el nivel anterior Pero no hay que tocar O sea, el nivel anterior Con los puentes Es una nota Sí, todos los juegos Que se te cuelgan Y aparte van sobre estos Sí, no Y además tienen los fondos Las caídas Huntman en vez de Rollman Llegué del bar Y teníamos bien Los de ustedes Se programan los Rost Vale, Iván Saludos y gracias El mismo año Que Ultron Zelda Metro El Wonderboy Castlevania Y el Dr. Bueno Y el Dr. Bueno Y el Dr. Bueno Y el Dr. Bueno Las llevó a las flonitas Pero güey No Neto Caminar Caminar No, es como bien cardíaca Esa parte ¿Vale? Uff Que poseso Se dice poseso Que se den Un chorro Se drogón Se Echó unas Este Piñajain ¿Cómo se llama? Los perros Que son los ocho Unas papitas Y un vaso de agua Fue todo Exacto Yo me subí al azúcar Ay güey Este no lo dio No Espérate Espérate Ay Muchos latigazos Güey Espera Espérate Juegale a la distancia Juegale a la distancia Distancia Sí Por el látigo Creo que no Hay que escapar Joder Espérate No les gusta Que les vayas por arriba Sáquate ¿A dónde? Ay 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 No más Ay Ay No más Si no le he sacado nada No, no Tú tranquilo Vas Tranquilo No Acuérdate Que te bajaron La carta fuerte Sí Claro Entonces este güey Ahorita sí Tiene Power Ni madres Qué espíritu lo poseyó Para poder jugar así Pero en Dodonpachi Dice Chers Unos rollos ¿Cuántos 6 son? Son 7 El azúcar es una droga Lo es Droga Droga Es el poder Es el poder Es el poder Es el poder que tiene Pero vas bien Vas bien Tranquilo No 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 Casi me embosca Casi me embosca Casi me embosca Ya está 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 No manches Vamos roll Dicen Huye de la logianiza No pierdas roll Eres mi gallo Ese espíritu quiere latigarle duro al roll ¿Qué pasó ahí? Me querían Vamos a México desconocido Es oro Esa gemita Gema 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 Pincha No mames Es una puta gema Si La quería usar Pero dije Bueno Si aguanto Si aguanto Si Pura Güey Ahí está El rapito Toque 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 La mínima Si le bajó Debo A la cueva Si Uy Que da Son bien Loco Con el trapito Con el trapito Dale un franelazo Un franelazo No mames Si se aventó el franelazo Pero ya era tarde Ya era tarde No Esa pinche polla Son dos calabazas Aguas Son dos calabazas Aguas Calabazitos Pura calabaza Pura calabaza Corre 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 Ahí seguro Hay gema Con esas dos ¿Dónde? Aquí No arriba Arriba Izquierda Tiene cara De que da gema No hay No hay gema Pero parecía Si parecía Pinches pollos Pinches pollos Ay que pedo Si no entendía por donde ir Labelinto Si Y las llaves Si no entendía por donde ir Si no entendía por donde ir Prognósticos de mi nuevo high Dice después de las dos Y el sábado ya es hora Waldenchoice Se la entregaste Fue muy chida esa fecha Muy buena Buena para terminar No más casi por cien mil No más No más Estuvo re buena esa fecha Sí Si Estuvo cardíaca Ya no se va a poder dormir Ahorita va a llegar así Con el cien La adrenalina Que lo que da Voy a llegar a subir el rango En Tekken Ya estuvo Listo No mames Estuvo muy buena Estuvo muy buena Estuvo muy buena Muchas gracias a todos Nos tenías a todos Así de Güey Sí gracias Se rifó el rol Gracias Hola Planeta Casa Drill NTC Monkey Void Metal Video Hola Planeta Iván Chavero Lines Martínez La cuevita que se apareció ¿Quién perdón? La cuevita La cuevita Este Daniel y la bien Si andas por ahí Hardcore Gamer Rita No se sigas Alejandra Supongo que ya tampoco Starshaker46 Muchas gracias También por todos los consejos Y el apoyo Hardcore Gamer Chava God Chris Al Valdés Este Carlos HO Todos los que nos apoyaron Maskman Pugosaki Ya va a llegar Abanicando a su casa Con la franelita Va a llegar rol Jerael Este Cuídense Descansen todos Richard Zeppeli Están TSC Monkey Dice Sayonara Descansen Estén bien Cuídense Descansen Buenas noches Adiós Bye bye Adiós 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 Gracias.